Advertencia, todas las palabras, imágenes y acciones que se muestran en el video son pura ficción, por ende no intentamos inducir a que la gente repita o haga lo que se muestra en el mismo, recomendamos discreción. Gracias. Todo había llegado a su fin, el guerrero más fuerte había el arma del rey demonio lo había mandado al otro mundo, su equipo ya no podía hacer nada, él era el único que podía eliminar al rey, por la única razón de que recibió esa bendición hace un par de años. Mikhalid estaba arrepentido, era un mago del novedo círculo, hace años fue uno de los candidatos a la bendición de eliminar al rey demonio, pero se rindió, porque pensó que no se lo merecía, y sí, ese fue su error, ya no había vuelta atrás, ese cabeza de chorlito estaba en el piso, ese cabeza de chorlito está muerto. Archimago trascendiendo a través de la regresión, primera parte. Mikhalid tenía un plan en mente, era el mejor mago del novedo círculo, la mayoría de sus habilidades eran para ayudar al héroe, pero que más opción tenía, este estaba frío en el piso, en razón de eso le pedí el favor a todos sus compañeros de que le den tiempo, eso en razón de cargar su habilidad más poderosa. Minutos más tarde, Grandes sería su sorpresa al ver que nada funcionaba, sus habilidades eran inútiles, sus compañeros ya estaban en la otra vida. Lo último que este haría sería abrir la puerta del décimo círculo, donde nadie se había aventurado, por el mismo hecho de que era muy peligroso entrar ahí, pero ¿qué más podía hacer? Por esto último llegaría a activar una habilidad teórica del círculo de regresión, cosa que al final no funcionaría. Mikhalid había sacrificado a sus compañeros y no había conseguido nada. Este último se culpaba por no haber tomado una buena decisión cuando había tenido la oportunidad. Como tal, pedía y rogaba que el hechizo funcionase, al menos de manera parcial. Esta vez no lo volvería a cagar, ese tipo no volvería a ser el jefe, Mikhalid lo iba a hacer, no volvería a cometer ese mismo error. Así entonces, la otra vida le había llegado. Al despertar, su mirada, su respiración y todo era diferente. Algo había pasado. Mikhalid parecía mucho más joven y de paso se encontraba en la cama todo madreado. Su mayordomo le mencionaba que estaba en el cuarto mes del año 32. Como tal, sí, todo había sido un éxito. Había vuelto 20 años en el tiempo. Por cierto, un dato a mencionar es que ahora y en el futuro solo se conocía un 1% de la magia de regresión. Eso en razón de que era conocida como la magia imposible, pero el imposible sí, había pasado. Mikhalid había cumplido su cometido. Daremos una explicación breve de lo que pasó. Mikhalid actualmente es una mísera cucaracha. Me explico. Era débil, arrogante y de paso hacía quedar en vergüenza toda su familia. Y aquel día no había sido la excepción. Este había roto el compromiso con la hija de otra familia importante, los Lindel. Y en efecto, todo había sido su culpa. Por otra parte, hay que hacer énfasis en que Mikhalid no tenía la magia ni tiene la magia de 20 años en el futuro. Este último a las justas controla el tercer círculo. O sea, sí, le faltan 6 círculos para llegar al número. En ese orden le pide a su mayordomo que se retire, tiempo en el cual recuerda todo lo que le había pasado. No podía cometer el mismo error. Aquel imbécil de Citric había condenado al país y a todos sus compañeros. La pregunta sería ¿por qué? La explicación más breve era que hacía cosas estúpidas por su orgullo. No permitía atacar al enemigo por sorpresa. Intentaba ser lo más equitativo posible y de paso, si le era posible, ayudaba al rival. Actividad en la cual no coincidía con Mikhalid, ya que por su culpa y obvio su amabilidad, los enemigos tenían una clara ventaja y sus compañeros, por obvias razones, tenían la desventaja. Citric era muy piadoso y haber confiado en él para eliminar al rey demonio, sí, había sido un grave error. Un error que le había costado la vida a todo su equipo. Mikhalid repetía ello una y otra vez. No podía volver a cometer el mismo error. No esta vez. En otro sitio del castillo, el mayordomo estaba hablando con su amo, el padre de Mikhalid. El tipo estaba encabronado. No quería escuchar la misma historia de siempre. Pero ¿o no? El mayordomo le daba una noticia sorprendente. Mikhalid parecía ser otra persona. Su hijo parecía tener un odio inmensurable. Volvemos con Mikhalid Walpurgis. Este tenía una cosa que arreglar con su actual habilidad, la cual en síntesis estaba mal direccionada. Me explico. La energía recorre el cuerpo en forma de maná y en un sentido horario, cosa que a veces llega a limitar al lanzador. Esta sería una de las razones por la cual Mikhalid había sufrido en su anterior vida, cosa que no tenía que pasar ahora. El Mikhalid del futuro había encontrado una forma de uso de energía diferente, la cual consiste en dejar que la energía fluya de manera deliberada, con la cual en efecto pudo llegar a abrir el noveno círculo, hecho con menos dificultad en su anterior vida. En la actualidad, solo tenía que aplicar lo que había hecho en su anterior vida y así podría mejorar rápidamente su habilidad. Porque sí, aunque tiene todo el conocimiento de su vida pasada, su cuerpo aún está desarrollándose, y usar toda aquella energía que posee podría matarlo. Razón misma por la cual se limita el uso de energía, actividad con la cual fácilmente llega a abrir el cuarto círculo. Y sí, por ende se vuelve un mago de cuarto círculo en un par de horas. Un rato a mencionar es que esta técnica se llama la interpretación libre del mana. Continuamos. Con esto, el cuarto círculo y con su libre interpretación del mana podía usar habilidades fuera de su rango. Un ejemplo es el lanzamiento doble, que es algo típico de los magos del séptimo rango, y que es algo básico para uno del noveno. En fin, esto debía de ser suficiente por ahora. Ya había resuelto uno de los principales problemas. Muy a la distancia, un tipo hacía su aparición. Sí, en efecto, este era su padre. El tipo estaba encabornado. Antes de que cualquier cosa llegase a pasar, Mikhalid tenía una objeción. Este tenía un plan muy elaborado. Razón misma por la cual su padre lo escucha. Eilem, su prometida, había finalizado su compromiso unilateralmente. O sea que terminaron el compromiso de sus dos hijos o de las dos familias porque sí, y ya. La familia de la chica argumentaba que una de las principales razones era porque Mikhalid daba pena. Y como tal, no le gustaban ese tipo de hombres poco varoniles. Pasemos a lo importante. Una de las condiciones para que estas dos familias se llegasen a unir, o que al menos sus hijos lo hicieran, era que cada uno practique solo una habilidad innata. O sea, por parte de Mikhalid, no podía entrenar la espada. Y por parte de Eilem, esta no podía usar la magia. La única razón era para que su descendencia obtenga unos buenos genes por los dos lados. Una pregunta que su padre se hacía era, ¿cómo es que sabía eso? Este último le respondía que solo lo sintió y ya. Pasemos con la familia Nindel. En efecto, lo que Mikhalid decía era verdad. Los tipos habían roto el compromiso. Su hija estaba entrenando con un arma que le permitía usar habilidades mágicas. Ello sin que nadie lo note. Incluso un mago del octavo rango como el padre de Mikhalid. Asimismo, había algo muy importante. Al haber acabado el compromiso, esta última podía tener otro compromiso con alguien entre comillas mucho más poderoso. En específico, un joven llamado Parslop. O mejor dicho, León Parslop. El cual en la actualidad es muy poderoso y se piensa que va a ser el próximo santo de la espada. Volvemos con nuestro protagonista. Esther explicaba que una de las razones por las que la otra familia terminó el compromiso, es que parece que notaron que este notó aquel objeto mágico. Y como tal, no quieren quedar mal frente a una familia muy importante como los Walpurgis. Ah, y claro, de paso su descendiente, o sea Mikhalid, como quedaba penita. Pequeño dato a mencionar, es que en la otra vida su habilidad se había manifestado unos cuantos años más tarde. Pero ahora no. Su plan era simple. Quería demostrar que todo lo que decía era cierto. Incluso si eso le podía quitar su título de sucesión como hijo de los Walpurgis. Razón misma por la cual se va inmediatamente a la casa de los Lindel con nuestro muy querido Mordin. El cual en efecto estaba un tanto preocupado por lo que el señorito estaba haciendo. Pero no. Este último estaba muy confiado y las razones eran obvias. Este conocía el futuro. Este conocía todo lo que iba a pasar 20 años en el futuro. Ya habían pasado un par de minutos. Mikhalid había orientado a uno de los sirvientes de Lindel. El tipo había notado que este último tuvo un cambio muy abrupto. Hace un par de días este último no podía ni respirar a su lado. Y de por sí, ahora aparecía otra persona, el cual imponía mucho respeto. Esta última era la descripción que le daría el caballero a su amo. Como tal, el caballero se ofrecía a echarlo a la fuerza, con un poquito de desconfianza. Pero no. Eilen les decía que sí iba a salir. Así entonces volvemos con Mikhalid. El mayordomo estaba preocupado que su amo estaba actuando de una manera muy rara. Y podríamos decir que muy descarada. Pero este último notaba que había algo más detrás. No había sido la compañía del marqués del octavo rango por pura coincidencia. Y sí, en efecto, este último confirmaba lo que vio. Su joven amo había abierto el noveno círculo y no había ningún rastro de tabú. Por ende, este lo había tenido que conseguir por su propia cuenta. La pregunta del mayordomo sería cómo consiguió el círculo. Pero este último le respondería muy bromista de que con una patada en la entrepierna. Pero nada, el mayordomo no se comía ese cuento. Pasemos a lo importante. Eilind llegaba al lado de Mikhalid. La tipa como tal quería botarlo del castillo rápidamente. La única razón era que el próximo santo de la espada, Parslop, estaba viniendo. Esto pensando o presuponiendo que Mikhalid no lo sabía. Pero no, este último no lo permite. Así que le lleva contra la espada y la pared. Ello al dar indicios de que sabe algo que no debería de saber. Y en efecto, eso era sobre aquel objeto mágico y la ruptura unilateral del compromiso. Como tal, un pequeño dato a mencionar es que en un futuro, si Mikhalid no cambiaba el rumbo de la historia, la familia Lindell sería uno de los principales pilares que caería en batalla. Razón misma por la cual no puede hacer de la vista gorda. Ya que como tal, es una de las familias más influyentes del reino. Y la cual puede servir mucho para la defensa del mismo en unos cuantos años. En este orden, Eilen se ve obligada a llevar a Mikhalid al castillo. Claro, mientras este último obviamente está planeando su próximo movimiento. La tipa creía que este último no podía haber descubierto su trampa. Pero no, este último está un paso más adelante. Ya que lo iba a probar frente a una de las familias más influyentes del reino. Conocidos también como los más justos del mundo. La familia Parslop. Estos últimos ya habían llegado a su destino. El tipo este parecía muy confiado. Intentaba mantener una relación con la familia Lindell y pretendía generar un trato de reciprocidad. Aunque como tal, Leon Parslop aún dudaba muy seriamente de la ruptura del compromiso de la hija del conde con el hijo de Walpurgis. Tipo también al cual no conocía. O aún no conocía. Era importante mencionar que la gente rumoraba muy mal de Mikhalid. Pero Sifrit Parslop no confiaba en esa descripción. Sus sentidos le decían lo contrario. Parecía que ese tipo era muy infravalorado. Volvemos con estos dos. Eilen estaba nervioso por la declaración de este último. ¿Cómo sabía que la familia Parslop estaba viniendo? Y eso no era lo más curioso. Sino que más bien, este último no solo había venido como un visitante. Sino más bien como un representante de la familia Walpurgis en todo el sentido de la palabra. Entonces sí, este último pone en jaque a la familia. Ya que si comprueban que estos últimos hicieron trampa con el compromiso. Y por ende también con la ruptura de esto. Serían considerados como enemigos jurados de una de las familias más influyentes del reino. Eilen estaba muy preocupada. Su cara lo decía todo. Pero justo antes de eso, llegaría su padre. El tipo era uno de los maestros más grandes de la espada del reino. En un par de minutos, este último le había caído muy bien al joven Mikhalid. Como tal, hablaban de manera muy amical. Pero habían cosas muy importantes detrás de ello. Como tal, Mikhalid no le iba con rodeos. Este le decía en su cara que su hija había roto el compromiso. No era su culpa que lo considerasen débil. Sino que su hija había hecho trampa. Y como tal, había desarrollado muchas y mejores cualidades innatas. Ya habían pasado un par de minutos luego de la llegada del conde al cuarto. Ambos habían estrechado un acuerdo. Mikhalid lo había puesto contra la espada y la pared. Y como tal, solo les pedía que respetasen el acuerdo previo. Eilen estaba aterrada. Por su culpa, su familia podía ceder un puesto importante en las familias del reino. Pero no. Su padre le decía que se calme. Ya que al parecer el joven Mikhalid no quería ello. Por el mismo hecho de que ya los hubiese acusado frente al reino, si quería eliminarlos o sacarlos del camino. Pero en efecto, este no lo había hecho. Asimismo, aunque la situación no parecía tan mala, el conde seguía consternado. Ya que fue su culpa haber roto el pacto y en sí mismo el hecho de no haberse dado cuenta antes de las habilidades de su hija. En síntesis, una prodigio que estaba en su familia, pero de la cual no se había dado cuenta. En fin, las cosas estaban fuera de su control. Lo único que podía hacer por el momento era observar. Ya que incluso el conde que ahora ya había conocido a Mikhalid estaba un 100% seguro de que este último no era un idiota. Este tipo era alguien muy listo. Parslop estaba en la puerta del castillo. Tenía un solo fin. Iba a concretar una alianza con la hija del conde. Pero al momento pasaría algo muy importante. Mikhalid lo estaba esperando. Este último se presentaba como todo un arrogante. El tipo de enfrente parecía no creerle, pero al final sí lo llega a ser. Porque sí, este último, o sea Mikhalid, en un par de segundos había terminado de romper el aura de campo que impartía Parslop. Este último como tal descuadraba al tipo. El tipo de enfrente no tenía las características que los rumores le habían dado. En específico de alguien débil e idiota. Bueno, de este último tenía algo. Pero con respecto a lo demás, no. Hacemos un flashback al pasado. Mikhalid, al ver la cara de la visita, había recordado muchos sucesos de su vida pasada. Tenía enfrente a un cabeza de chorlito que había llevado al reino a la derrota por su bendito orgullo. Bueno, eso en parte comparado al otro tipo. Como tal, Mikhalid tenía ganas de golpearlo. Pero en sí no lo hace. Tenía una misión mucho más importante que necesitaba ser ahora mismo. Necesitaba relacionarse con este. Y no, no me refiero a una relación amorosa, sino más bien a una relación amical. Ya que sí, no iba a permitir que la historia se vuelva a repetir de nuevo. No iba a permitir que este último se eleve a Guerrero antes de trascender. El momento de reescribir la historia había comenzado. Este video está siendo patrocinado por ustedes. Y en serio, muchas gracias por seguir apoyando este pequeño proyecto. Ya me di hambre. Por ello, regresamos en el tiempo. Parslop estaba herido. Mikhalid no podía hacer nada a razón de que su compañero había recibido un golpe mortal. Un dato a mencionar es que Parslop había terminado con el comandante del tercer ejército de los dioses demoníacos. Algelum, el violento. Comparado con el otro tipo el cual había llevado a todo su ejército para derrotar a una sola bestia, este había conseguido un gran logro. Sin embargo, terminó pereciendo a causa de esto mismo. Volvemos al presente. Mikhalid estaba hablando con Parslop, en sí de una profecía muy interesante. Cassandra mencionaba que un guerrero muy poderoso aparecería. Y así, un problema igual de poderoso terminaría con una gran parte del mundo. La gente no le creía. En especial porque parecía un mundo del cual no iba a salir ningún problema. Pues sí, grave error. En un futuro, eso sí pasó. Por ello, Mikhalid le propone a Parslop seguirlo. En sí, para buscar al apóstol que profetizó Cassandra. Este último no quería. Era muy abséptico. Cosa en sí que termina muy rápido. Ya que Mikhalid le menciona algo de su interés. Este en sí era un método de entrenamiento que la familia del aquí presente no podía recuperar. Recordemos que Mikhalid sabe todo lo que pasa en un futuro. Por ende, también sabe lo que Parslop estaba buscando. En sí, es entrenamiento. El tipo de enfrente no lo quería creer. Así que este fuera de juegos le pide las pruebas para seguirle y aceptar sus condiciones. Mikhalid no lo duda. Lo podía hacer y lo iba a hacer. Así llegan al campo de entrenamiento de los Lindel. El tipo de enfrente seguía dudando de las capacidades de este tipo. Cosa que no pasa con Mikhalid. Ya que su demostración apenas había comenzado. El método de entrenamiento que estaba buscando el joven aquí presente era muy interesante. En especial porque ayudaba a ahorrar energía. Me explico. El método Muir tenía la principal característica de ayudar a los guerreros de cuerpo a cuerpo. Estos en sí a la hora de luchar tienen un limitador de 40 de energía. Aproximadamente. Esto en sí con todos los métodos de entrenamiento normal. Con este método Muir esto era diferente. Los guerreros podían llegar incluso a los 70 puntos. El problema de este método es que todos los escritos con respecto al mismo están casi perdidos. Lo único que se pudo recuperar es la mitad de un escrito que explicaba paso a paso cómo alcanzar este estado. El problema con la otra parte es que nadie la encontró y nadie sabe cómo completar el método. Por eso mismo Parros López estaba muy escéptico. No creía ni en sus más lejanos sueños que un mago le iba a enseñar el método que estaba buscando. Ya que con las justas gracias a su padre había aprendido ese método y sabía que difícilmente alguien que ni siquiera es afín al mismo método lo haya conseguido. Cosa en sí misma que Micalit cambia ya que en un par de segundos, a diferencia de lo que Parros Lop podía sacar de Laura Muir, en sí una actividad muy debilitada, éste lo hace de forma completa. La pregunta sería ¿qué pasó aquí? La respuesta es la amistad que tuvo con el Parros Lop de hace ya mucho tiempo. Estén sí sabía que su fin se acercaba, razón misma por la cual le enseñó a Micalit el método Muir, el cual le había tomado muchos años en aprender. Micalit tenía que devolverle ese favor, había puesto toda su confianza en él y era momento de devolverle todo el esfuerzo que le había tomado a su anterior yo. Parros Lop estaba muy sorprendido, no podía creerlo. Un simple mago había conseguido una de las habilidades de entrenamiento más poderosas del reino. Este no se pudo contener y sí, le pide que le enseñe, pero en sí sabía que debía de haber algo muy grande a cambio, cosa en sí misma que está muy alejada de la realidad. Ya que Micalit le dice que sí, éste solo tenía unas cuantas condiciones, las cuales no eran muy difíciles de conseguir. Todo esto parecía ser una broma por parte de este tipo, pero Micalit le confirma que no es cierto. Le iba a enseñar y no tenía ningún impedimento, solo tenía que venir a casa y cumplir algunos de sus pedidos. Algunos. Obviamente este último lo acepta, no podía perder una oportunidad de conseguir esa forma de entrenamiento. En ese orden volvemos con Micalit, el joven ya estaba retirándose de la casa de los Lindel. El jefe de este le termina preguntando si había conseguido todo lo que quería, este último mencionándole que sí, y que en sí tal vez el compromiso que estaban buscando se haya roto. Otra vez. Parecía estar tomándolo en broma y en efecto, era eso. Disculpen a mi gallo. Así entonces, ya dejando las bromas de lado, Micalit le menciona que su hija tal vez necesite otra forma de entrenamiento. Tal vez no necesitaba mucho entrenamiento de guerrera, lo que necesitaba era mejorar las habilidades con las cuales había nacido y con las cuales también podía mejorar. El jefe lo sabía, los comentarios del tipo aquí presente eran muy coherentes, aunque no entiende del todo por qué se comporta así. Parecía que sus relaciones con la familia Walpurgis se podían volver a extender. El jefe de los Lindel estaba un tanto alegre. Ya en la casa de los Walpurgis, su padre estaba muy alegre de que haya resuelto los malentendidos con la otra familia, aunque este último no lo demostraba mucho que digamos. Parecía que su mismo padre no confiaba en su hijo, y eso no se podía negar. Volvamos a lo importante. Micalit quería terminar los asuntos que había empezado. Su padre le menciona que no lo iba a poder hacer, pero en respuesta a esto le hace mención de que necesita hacerlo. Este al final cede, pero igual tenía algunos planes en mente que quería tomar en contra del varón Lindel, que se había pasado de listo con el compromiso. Volvamos con Micalit. Este sabía que los problemas no se iban a resolver por sí mismos. Tenía que hacer algo para cortarlos de raíz. En sí, uno de sus problemas que tuvo en su anterior vida fue con el visconde más poderoso y amigo de su padre. Hagamos un recuento. El tipo unos días atrás le había enseñado a Micalit todo con respecto a la magia del tercer círculo. Este último de por sí ya estaba muy alegre con este logro, pero luego de reencarnar, esto era muy diferente, ya que sabía todo lo que iba a pasar en un futuro. Si bien el mago que está a su lado es muy poderoso, este tiene muchas ansias de poder, y ese fue el problema que hizo que toda la familia pereciera. Por eso, su última opción y única opción era ir a enfrentar a aquel tipo. Ahora, y no mañana. Por eso mismo, Micalit le menciona a su mayordomo que llame al visconde, mencionando que este último ya debería de estar esperando una respuesta con respecto a esa maestría que le había ofrecido una semana atrás. Este último, obvio, se cumplió rápidamente. El visconde pensaba que Micalit lo iba a aceptar como maestro, pero aquel joven le propone una lucha de círculos para así determinar verdaderamente si merecía ser su maestro. Lo que no sabía el visconde era que sus planes estaban cambiando a causa de enfrentar a un joven que conocía el futuro. Bueno, al final este no lo sabía. Volvamos en el tiempo. Micalit recordaba al visconde con un poco de rencor, a razón en sí misma de que los abandonó en un momento muy crucial. La familia estaba muy fragmentada. El rey, o sea el padre de Micalit, había caído enfermo. Por otra parte, los mejores magos de la familia habían abandonado la protección de la misma. En ese mismo orden muchos de los magos los cuales aún se mantenían en la familia seguían las órdenes del visconde que había ascendido a uno de los representantes más grandes de la familia. El problema en sí fue ese. Un día sin previo aviso muchos manifestantes y creyentes del rey demonio habían llegado a la casa de los walpurgis. En sí a imponer sus creencias, ya que querían tomar y fragmentar la familia del ya mencionado rey enfermo. Los magos de por sí ya estaban muy asustados. Micalit por su parte tenía mucha esperanza en su maestro. El problema en sí fue ese. Sus esperanzas se habían ido al basurero. El mago más poderoso de su casa, después de su padre obviamente, se estaba rindiendo y es tu último sin siquiera luchar. De esta última acción sólo había una explicación. El tipo estaba buscando poder y no le importaba la forma con la cual lo consiguiera. Por ello mismo Micalit le estaba proponiendo un trato. Quería una lucha sin círculos. Me explico. Este último al ya saber que el aquí presente en un futuro lo va a traicionar, quiere una lucha que elimine todas esas cosas. En ese sentido la propuesta era simple. Tenían que luchar con todo lo que tenían y si el visconde ganaba, Micalit tenía que ser su estudiante. Y si Micalit ganaba, el visconde tenía que ser su estudiante. Este último parecía tomarlo en broma. No le pasaba por la mente que un joven que a las justas había levantado su tercer círculo lo venciera. Entonces sí, este acerta. Este último tenía mucho que ganar y tal vez muy poco que perder. Aunque no sé si verdaderamente vaya a perder muy poco. Esto último es en serio. Ya fuera de la casa, el visconde estaba muy alegre. Tenía mucha seguridad de sus habilidades y en especial del hecho de que se le estaba presentando una oportunidad en un millón. Se le había abierto la puerta para ser parte de una gran familia. Los Walpurgis. En ese mismo orden conseguir todo el poder que tanto anhelaba. Ya había llegado el día siguiente. El mayordomo de Micalit estaba enterado de lo que su amo estaba haciendo. Este último no le tenía mucha confianza a sus acciones. En especial porque está actuando de manera muy rara. Por otra parte, este sabía que el visconde no era una muy buena persona que digamos. Sabía que sus intenciones era buscar poder y parecía que el joven aquí presente le estaba regalando sus deseos en bandeja de plata. Hagamos un énfasis. El visconde no es muy bien conocido por estos lares. A razón en sí de que hace cosas muy cuestionables. Por ello mismo, el mayordomo desconfía de este último. El tipo era muy malvado. Se vea por donde se vea. La única razón por la que se mantenía en la familia era su padre, el rey Walpurgis. Me explico. Este había sido el compañero de la juventud del jefe de la familia. Estos lazos de amistad no le dejaban tomar decisiones en contra de su compañero. Por ello mismo, Micalit le menciona al mayordomo que quería cambiar algunas cosas. O mejor dicho, quería romper los lazos que su padre no podía romper. Este último gracias a la magia y el compromiso de los círculos. Me vuelvo a explicar. Los compromisos entre magos son muy singulares. En especial en este mundo. Porque no puedes faltar a tu palabra cuando sellas en nombre de tus círculos. En sí, por el mismo hecho de que estos te pueden abandonar si no cumples tu palabra. Entonces, bajo esa condición, Micalit podía romper todos los lazos que ataban a su padre al vizconde. Lo único que le faltaba cumplir era vencerlo en una batalla. Aunque este último suena un tanto desfavorable para aquel joven. En ese orden, Micalit estaba con el mayordomo. Este último le mencionaba que no lo iba a poder vencer. Aquel conde era muy poderoso. Cosa que Micalit no quería creer. Por su parte, este le demuestra que aquel conde había hecho trampa con sus círculos. Este último parecía ser incoherente. Pero era muy cierto. Me explico. Aquel conde, si bien superficialmente tiene los siete círculos de nivel, estos están muy forzados y adquiridos de forma salvaje. Por otra parte, aunque parece muy poderoso a la hora de demostrar sus habilidades, en verdad sus capacidades de lucha a las justas llegan a un mago de quinto o cuarto nivel. En síntesis, si el enemigo de un mago con círculos salvajes como Nostra conocía mejor sus habilidades, podía darle mil vueltas sin mucho esfuerzo. Hace ya unos minutos más tarde, Micalit le comunica a su padre que va a luchar contra su amigo. El tipo lo quería agarrar a piñas. Pero al final termina cediendo gracias a la insistencia y a la confianza que le ve en los ojos. Cabe aclarar o mejor dicho que el tipo le iba a romper las piernas si le hacía quedar mal frente a Nostra. En especial porque todas las posibilidades están en su contra y no quiere hacerle caso a ninguna de sus advertencias. Su hijo al final lo acepta. Tenía los suficientes conocimientos como para controlar aquel vizconde. Había llegado al lugar de la batalla. Lo único que le faltaba hacer era esperar. Tiempo también en el cual comienza a practicar las habilidades más poderosas de los niveles más bajos de los magos. Aunque las habilidades de lanzamiento parecieran ser simples, estas en un nivel avanzado eran otra historia. Si una habilidad de lanzamiento simple se controla a voluntad, esta puede hacerle frente a cualquier otro rango. Este último sin mucho esfuerzo. Y en efecto, eso es lo que Mikhalid quería hacer. Quería demostrar todas sus habilidades y demostrar al tipo y a su padre que tiene la capacidad suficiente de guiar y representar a toda la familia. Obvio, este último no iba a ser suficiente para derrotar a aquel tipo. Pero cabe aclarar que estas habilidades eran lo más básico que podía hacer. Aún no había usado sus verdaderas habilidades de un mago de cuarto círculo. Y peor aún, las de uno de noveno. Volviendo con Mikhalid, este estaba muy frustrado por aquella batalla. La razón era que Nostra, su enemigo, estaba yendo por un camino superficial de magia. Me explico. En la anterior vida, este le había enseñado a Mikhalid. Obvio, todo lo que le enseñó fue forzado. Los círculos y los lanzamientos. Por ello, al llegar al octavo círculo, Mikhalid no tuvo más opción que reiniciar. Todo su progreso había sido en vano, ya que no podía trascender más allá del octavo círculo. En este contexto quería que Nostra aprendiera y dejara la magia superficial. El único motivo es que podría usarlo de una manera muy eficiente más allá en el futuro. Así, la batalla ya había dado comienzo. Las reglas no cambiaban. El perdedor sería el vasallo del ganador. Los limitadores de magia eran el cuarto círculo. Asimismo, de no cumplirse los tratos, la magia los castigaría. Esto aplicaba en los dos. Ambos estaban muy confiados. En especial Nostra. Por ello, este comienza con un hechizo muy simpático. Debilitar. La finalidad de este es simple. Cansarlo y terminarlo lo más rápido posible. Cosa que no funciona. El joven de enfrente podía y lo había confundido con un hechizo muy raro del cuarto nivel. En ese orden, el tipo de enfrente no cambia su posición. Lo vuelve a atacar. Lo que no esperaba era una defensa perfecta por parte de Mikhalid. Acá hagamos un énfasis. En la magia, las luchas son muy injustas. En especial porque cualquiera, con un conocimiento firme de los hechizos, puede vencer a otro muy superior. Pero en sí que tenga límites con sus conocimientos específicos. La práctica de esto lo confirmaba. El joven de enfrente estaba canalizando una habilidad de primer círculo. Pero no solo era eso. Este lo había mutado. Esta no solo era una habilidad simple. Este era un misil que fácilmente se comparaba a una habilidad de cuarto círculo o mayor. El joven no estaba jugando. Estaba demostrando que la magia no solo se basa en círculos. Este estaba demostrando sus conocimientos. Los misiles hacían su trabajo. Atacaban, destruían la defensa y a la vez causaban daño. Nostra estaba muy nervioso. Estaba siendo humillado, pero obviamente tiene un plan de contingencia. No podía perder su oportunidad de entrar a la familia Walpurgis. Su método era simple. Estaba multiplicando sus habilidades. En pocas palabras, podía usar habilidades del séptimo círculo, pero dividiéndolas en fragmentos más pequeños. En la práctica, incluso un mago del séptimo círculo tenía que sufrir para defenderse de esa cosa. Cosa en sí que está un tanto alejada de la realidad. En la magia, como lo dictan los hechos, todo está determinado por los conocimientos y la calidad de usarlos. El tipo de enfrente tenía los conocimientos, pero no los usaba muy bien. A diferencia de Mikalit, que tenía los dos lados muy bien equilibrados. El padre de este último estaba muy sorprendido. Le estaba dando una muy buena batalla a Nostra, pero obviamente esto no era el final. Razón misma por la cual su hijo reinicia el ataque. Pero como se mencionó, Nostra no podía hacer mucho. Sus hechizos eran muy simples a la hora de usarse. Por otra parte, los misiles mágicos eran una pesadilla de manera individual. ¿Qué opción tendría frente a un lanzamiento múltiple, o mejor dicho, una docena de estos? Obviamente ninguna. Seguido a este lanzamiento, el joven de enfrente ya estaba muy eufórico como para dejarlo libre. Así que continúa la batalla en los golpes. En especial para cumplir uno de los sueños de su vida pasada. Quería tomar represalias en contra de Nostra. Las razones son muy simples. Aquel tipo los iba a traicionar. Pero tal vez esto podía cambiar. Así su padre al ver que Nostra ya estaba acabado, detiene a su hijo. Al final de cuentas Nostra ya estaba hecho tiras. Así ya con la batalla terminada, todo estaba decidido. El ganador de este era su hijo. Su padre lo estaba aceptando. Por otra parte, este último les menciona que por un momento parecía ser otra persona. O parte de la profecía del apóstol crepuscular. Me explico. En pocas palabras, la historia de aquel mago era singular. Un joven muy talentoso, y obvio, muy diferente a sus símiles, había aparecido. Pero así como apareció, también había desaparecido. Volvemos con Mikhalid. Este era muy escéptico. Su padre lo estaba pensando demasiado. En ese orden solo lo menciona que toda la batalla lo hizo por una cosa. Quería que no se sienta solo en ese título de jefe de familia. En sí por el hecho de que Nostra, su único compañero de familia, era el único que lo acompañaba. Ahora esto había cambiado. Este último iba a tomar la posición de Nostra e iba a ayudar a jalar las riendas de la familia. En especial porque esta posición de jefe es muy desgastante. Recordemos que fue la razón por la que su padre había caído enfermo en el pasado. Esta vez tenía que ser diferente. Mikhalid tenía la misión de conservar, sea como sea, la torre que su padre había estado cuidando por tantos años. Ya en otro lugar, Nostra estaba muy ansioso. En sí por lo que había pasado. No entendía el cómo ni cuándo había perdido. Por otra parte, tampoco entendía muy bien las intenciones del joven que estaba presente. Este suponía que quería apoyo y consejos. Pero esto último no era así. Había supuesto mal. Mikhalid no había cambiado nada de sus compromisos. Este iba a ser su alumno. Especialmente para que no se pase listo con la familia, tal como lo había hecho en el pasado. Nostra no lo quería aceptar. Así que Mikhalid pone en la mesa su compromiso. Si lo rompía, sus círculos lo iban a abandonar. De eso no había duda. Por su parte, Nostra sabía que pasaría eso. razón por la cual acepta su destino. Lo tenía y lo iba a llamar maestro. Pero obviamente sigue obséptico. Nostra se negaba a aceptar su situación. Pero el joven de ahí presente le hace mención que necesita entender que sus círculos están rotos. En especial porque los está forzando de manera superficial. Por ello también como que su cuerpo genera formas de repulsión a la magia que está generando. Me explico. Cada vez que Nostra usa una habilidad de rango alto, sacrifica mucha energía. Por ello es como que para agarrándose el pecho. Y peor aún, está sacrificando energía y energía vital a cambio de mucho poder. Así entonces Mikhalid le menciona que le puede enseñar desde cero. ¿Y cómo no volver a generar esos círculos que generalmente se fracturan? Solo tenía que otorgarle el maná de 5 de sus círculos. Es su última razón de que arreglar algo que ya está mal hecho es imposible. El conde Nostra no tenía muchas opciones. El hijo de su amigo tenía mucha razón. Había hecho mucha trampa y no quería volver a decepcionar al jefe Walpurgis. En especial luego de enterarse que éste sabía todo con respecto a las formas en las que consiguió su poder. Así entonces éste lo acepta. Le iba a otorgar el maná de 5 de sus círculos para empezar su travesía desde cero. Mikhalid había eliminado los problemas más cercanos. Con eso nos referimos al Visconde. Ahora tenía que pensar en los que se acercaban. En especial 1. La profecía de Cassandra. En síntesis, en su anterior vida ésta había profetizado que un gran mal aparecería. La gente y los reinos no le hicieron caso. Cuando se dieron cuenta de la veracidad de esta visión ya era demasiado tarde. Los mejores guerreros ya estaban exterminados. Y así los apresurados intentos de conseguir héroes a última hora fueron una farsa. Ya que nadie estaba preparado. Este último incluye a Mikhalid y en sí el resto de su escuadrón al cual pertenecía. Volvemos con Cassandra. En su anterior vida nadie le creyó. Incluso cuando ésta vomitaba sangre y reconfirmaba su visión. Actualmente ésta tenía que ser su cuestión. Tenía que encontrarla y ayudarla ahora. Esto con el fin de que en un futuro ésta pueda trascender o incluso ayudarlo en la lucha contra el rey demonio. El problema estaba ahí actualmente. No sabe cómo contactar con ésta. Por el momento sólo tenía que esperar a que las cosas tomen su romba. Y cuando llegue el momento tomar las mejores decisiones posibles. Éstas cuando las oportunidades se presenten. Bajo esa premisa el mayordomo hace su entrada. El joven Parsflop había llegado a la sala. Mikhalid suponía que era para aprender aquel método Mugir. Y efectivamente era eso. Éste por sí le dice que le iba a enseñar. Pero con una condición extra. Quería tener parte de los tesoros de los calabozos de los Parsflop. El joven de enfrente se estaba haciendo loco. Titubeaba y negaba que hubiera un calabozo debajo de su castillo. Pero en sí no puede estar de mentiroso frente a alguien que conocía muy bien las cosas del futuro. Al final por su propia boca éste termina aceptando que hay un calabozo inexplorado en los calabozos de su familia. Es tu último razón también por la cual su familia estaba teniendo problemas financieros. Me explico. Los Parsflop al no conocer la estructura y en sí nada del calabozo en su territorio. Enviaban tropas de incursión. Éstas de por sí gastaban muchos recursos familiares. Y éste también es otro problema. Enviaban tropas a investigar y ninguna de éstas traía buenas noticias. O mejor dicho, los exploradores no volvían. Esto de por sí ya era un problema. Por ello mismo, la familia Parsflop quería relacionarse con los Lindel. Pero sabemos que este último tomó un pequeño giro argumental. Con respecto a Leon Parsflop, esto ya no era una duda sin fundamentos. Éste le estaba preguntando qué quería con la mazmorra de su familia. Mikhalid le responde tajantemente que decía la recompensa a cambio de ayudarles a desvelar los secretos de aquella mazmorra. Éste último de por sí dudaba de Mikhalid, pero al final termina cediendo ante tanta insistencia. De por sí, llevar a alguien más a que intente pasar la prueba no era ningún problema. En especial ahora cuando ya casi cinco grupos exploradores no pudieron sacar nada de esta última. Parsflop lo estaba aceptando, pero aún faltaba una última respuesta. Éste era su padre, el jefe Parsflop. Para completar su plan debían de pedirle permiso. Por eso mismo, estos dos deciden ir a la residencia de los Parsflop. Éste último se lo comunica a su padre. Éste último nuevamente le quería romper las piernas, pero al final termina cediendo. Los resultados de su hijo estaban siendo muy favorables para la familia, en todo sentido. Volvamos al tema principal. Éste tenía el permiso de su padre, en sí para encargarse de los asuntos de la familia. Por ello se retira, pero nota la presencia de alguien muy cercano dentro de su cuarto. Éste último era muy extraño, pero finge que era una corazonada. Con éste ya fuera, aquel tipo oculto sale a la luz. Éste era el mayordomo. ¿Cómo lo hizo? Pues ni Mikalit estaba seguro de ello. Pero al conocer el futuro, sabe de la verdadera identidad de éste último. Con respecto al mayordomo, a pedido del jefe Walpurgis, éste genera una excusa bastante creíble a fin de seguir a su amo. Cosa que al final efectivamente consigue sin mucha negativa. Parsflop estaba confundido, pero al final la recomendación de su compañero acepta la compañía de aquel simpático mayordomo. Ya habían llegado al territorio de los Parsflop. Éste se veía muy bien, y Parsflop presumía que su padre administraba muy bien las tierras. Mikalit también lo tenía que reconocer. En cuanto a efectividad, esta familia era muy buena. Así ya habían llegado a la casa de los Parsflop. León le comentó todo lo sucedido a su padre. Éste último no estaba muy contento, y peor ahora al saber que su mazmorra podía ser saqueada. Parecía que su enfermedad estaba empeorando a causa de las noticias de su hijo. Pero éste último le comenta que no se preocupe. El representante de los Walpurgis no quería llevarse todo, sino más bien ayudarlos a incursionar la mazmorra. De paso, éste último le había ofrecido el método Müller. Su padre de por sí no podía creer esto. La única condición que le ponía era hablar con aquel joven. Con respecto al joven, éste estaba teniendo una lucha acalorada con su mayordomo. De por sí, éste último era muy confianzudo a la hora de negociar. Y puede que el jefe de los Parsflop lo tome de muy mala manera, o incluso rechazar su oferta. Pero ello no pasó. Éste de por sí sabía y tenía todo el trato en sus manos. Y no se equivocaba. El jefe de los Parsflop y León estaban en la sala y querían negociar. El jefe de por sí era muy imponente. Éste no quería negociar la mazmorra. En especial con un Walpurgis. Éste último por muchas razones. Pero al final, el joven le hace una propuesta muy simpática. Ya que no quiere trabajar con un Walpurgis, éste trabajará como un individuo normal. En ese sentido, sólo tendrán que darle un día para terminar la mazmorra. Y luego de ello, si sale bien, los dos lados, los Parsflop y Mikalit, se dividirán las ganancias a la mitad. Esto de por sí parecía ser una broma. Pero el jefe termina aceptando. A razón en sí misma de que Mikalit le propone enseñarle el método Moyer, no importando el resultado de su incursión. La misión ya había comenzado y los excursionistas sólo eran tres. León estaba quejándose demasiado, pero por su imprudencia casi termina pisando una trampa. Por obvias razones, ello no pasa, ya que Mikalit anticipa esos pequeños detalles. Aquí hacemos un pequeño recuento. Hace mucho tiempo, entre comillas en el futuro, Mikalit y todo su grupo de héroes habían llegado a la misma cueva. Al terminarla de incursionar, éstos consiguieron un arma llamada la tormenta de Zed. De por sí, este último podía ayudarles a defenderse de los ataques del rey demonio. Este último era innegable. El único problema fue que el dueño del objeto no fue Mikalit. Este fue Sidfried. Reafirmemos esto último. Sidfried es alguien muy distinto a León Parsloff. Este último fue mi error. Pensé que eran el mismo. Sorry. Con respecto a Sidfried, el tipo era… un tontonazo. En el buen sentido de la palabra. En sí no había ni siquiera pasado una semana de su incursión en aquella cueva y la obtención de aquel objeto. Y aquel tipo lo había roto. En serio, aquel joven era un dolor de muelas. Hacía todo lo que no se debía de hacer. Por ello mismo, ahora en la actualidad, esto no tenía que pasar. Y el dueño de aquel objeto iba a ser alguien más capaz. Ya habían pasado un par de horas. Los jóvenes habían llegado a un punto de descanso de los duendes. Por sí solos eran muchos. Cosa que asusta a León. Este último tenía la idea de volver y traer tropas. Pero Mikalit no lo iba a hacer así. Esto no era una mazmorra. Esta era una tumba que fácilmente podía ser limpiada por un solo hombre. Esto lo sabía con mucha anterioridad. El grupo había regresado un par de minutos en los pasillos. La razón era una. Bueno, era parte del plan de Mikalit. Este constaba de unos pasos muy simpáticos. Primero se tenía que sacar trozos de un cristal de las runas de la cueva. Esto con el fin de engañar a los duendes. Me explico. Los duendes son muy codiciosos. Al ver algo brillante, podrían matarse incluso entre sí para obtenerlo. Ahí venía la cuestión. Este estaba juntando partes de aquel vidrio raro. En ese mismo orden lo unía con magia. Afín no solo de hacerlos atacarse entre sí, sino también de confundirlos y solo estar de mirones mientras ellos se eliminan entre sí. Y dicho y hecho, eso pasa. Los duendes se eliminaron entre ellos, mientras los muchachos estaban de mirones. La primera puerta ya estaba desbloqueada, pero había algo interesante entre las pertenencias de uno de los goblins. En sí, una bolsa superespacial del más alto nivel. Nunca la había visto en sus anteriores incursiones. Y la razón solo era una. Sí, su querido y muy apreciado líder de escuadrón, Sid Frit, lo había eliminado sin pensar en cuestiones como esa. A pesar en sí de que Mikalit le había advertido de ello. En ese sentido, Mikalit día a día generaba más odio a aquel tipo. Y su rencor, obviamente, era muy justificado. En fin, ya no podía ser más sobre el tema. Por ello, bajo una deducción de su entorno, llega a la conclusión que la cámara en la que se encuentran era muy singular. En especial por aquella bolsa. Esta tenía que ser una pista para encontrar un camino. Y efectivamente, era ello. La bolsa tenía una inscripción de poner el más grande símbolo de codicia en la bolsa. Este último podía referirse a los reyes de los goblins. Y sí, ello era correcto. Las piedras de los goblins eran la siguiente pista. Por ello, Leon Parzop le propone a Mikalit probar quién se queda con la bolsa especial. Para ello, tenían que sacar las piedras de los reyes. Este último se dio como Leon lo pidió. Pero al final, termina perdiendo. Su piedra era muy miserable frente a la piedra de Mikalit. En ese contexto, y viendo que las cosas habían funcionado, Mikalit saca una suerte de llave de aquella bolsa. Gracias a ello, notó que con respecto al pasado, todo había cambiado. Al parecer, habían encontrado un atajo y podían conseguir el objeto más rápidamente. Ya habían saltado muchos de los salones sin mucho esfuerzo. Leon estaba muy sorprendido de las habilidades de deducción de su compañero. No parecía ser un joven de su edad. Este parecía ser alguien mucho mayor. Esto en sí le generaba mucha intriga, ya que muchas descripciones de este último eran muy distintas a las que está viendo actualmente. Este último lo había escuchado el mayordomo y le aclara que todos los rumores eran ciertos y que el mismo Mikalit lo había aceptado. En fin, ¿qué más se podía hacer? Se vea por donde se vea, aquel joven era alguien muy interesante. Así ya habían llegado a una puerta con los rasgos de un cuarto nivel. En su anterior vida había pasado por esta solo dos veces. De por sí pareciera que esta era muy peligrosa. Pero Mikalit no le toma mucha importancia, haciendo mención de que ahora o más tarde, sea como sea, tenían que entrar. Por ello y con el fin de protegerlos, activó una habilidad a fin de cuidar a sus compañeros. Ya dentro de aquel lugar, todo parecía estar a oscuras. En eso comienzan a escuchar una voz muy familiar. Este era Parslop, parecía estar muy herido. Le reclamaba del todo y en especial el haberlo dejado solo en el campo de batalla. Pero en sí Mikalit no caería en esa trampa. De por sí conocía muy bien al león de aquellos años y actualmente las estrellas que veía en su cuerpo obviamente no eran las suyas. Ya así, habiendo descubierto que aquello era una farsa, todo termina. Las ilusiones habían sido creadas por los cristales de aquella habitación. De por sí, estos materiales podían enviar a una persona normal la demencia. Pero en su condición ello no funcionaría. Con respecto a los demás, el mayordomo muy extrañamente estaba en perfectas condiciones. Con respecto a León, esto era diferente. Este estaba sufriendo por los efectos secundarios de aquellos cristales. Sus ilusiones eran muy extrañas. En especial porque parecía que se estaba echando la culpa de muchas de las cuestiones de su familia. Por otra parte, alucinaba que Mikalit lo quería destruir y por ello lo comienza a atacar. Pero en medio de esto se da cuenta que todo era incoherente. En especial lo de atacar a Mikalit. Por ello mismo recupera la razón y la prueba en ese mismo orden había pasado de nivel. Todos los presentes habían vuelto a desaparecer. Esto último a causa de una niebla muy extraña. Mikalit estaba escuchando una voz muy extraña. Y al parecer esta señorita era la que le estaba esperando. Esta de por sí se presenta como Seth, la guardiana del primer fragmento del dios antiguo. Con el fin de no alargarle mucho su estadía en este lugar, esta última le menciona de su recompensa. Un collar muy simpático sin ningún nombre. Cabe aclarar que este último es único en su clase y le recomienda ponerle su mismo nombre. Seth. La chica notaba la desconfianza de Mikalit ya que anteriormente en su otra vida habían conseguido el objeto pero era algo un tanto diferente. Razón misma por la cual le pregunta si esto podía conseguirse en el tercer nivel de la otra puerta. Esta última respondiéndole que no. Bajo esta declaración sus dudas estaban confirmadas. El objeto que consiguió en otra vida era falso. Bueno, no podía hacer nada más. Así que prueba aquel objeto. La chica le hace mención que lo va a proteger una vez al día y de por sí servía como una espada y un escudo. Con respecto a este último eso de protegerlo podría variar. Pero eso ya dependía de las habilidades de su usuario. Ya terminando la explicación la chica de enfrente comienza a desaparecer. La razón era simple. La magia antigua de la tumba se estaba partiendo. Aquella muchacha ya la había dado por perdida. Se despedía de aquel joven aunque tenía el sueño de ver cómo el mundo cambiaba. Mikalit la había escuchado muy atentamente y le iba a cumplir su sueño. La joven no lo estaba tomando muy en serio. La razón es simple. Para arreglar su sello se necesita la magia o al menos el conocimiento del noveno círculo. Y eso era prácticamente imposible. Hueso en partes ya que el joven ahí presente arregla el vínculo del apóstol y le da una nueva oportunidad de estadía. Aunque algunas cosas habían cambiado un tantito. La razón no es serán muchas pero la más específica es que la magia se redujo. Por ello su cuerpo era más pequeño. Aunque este último no le gusta mucho que digamos a nuestra estimada campanita. Porque sí, parece Tinkerbell. Con respecto a este suceso, esta última tenía muchas preguntas. Pero la principal era saber si es un archimago. Este último le responde que no y que solo es un genio. Guiño guiño. Esta es la casa de los Parslock. El jefe estaba un tanto preocupado por aquella misión. Estaba casi 100% seguro que iban a fallar. Aunque este último está muy lejos de ser la verdad. Uno de sus caballeros le estaba notificando que la incursión ya había terminado. Mikhalit Walpurgis había regresado. Su cara de por sí expresaba muchas emociones. No podía entender muy bien lo que estaba escuchando. Pero antes, llega el momento en el que pido que te suscribas. Así que te pegas una suscribida al canal, una me gusteada al video, su comentada, su compartida y seguime en Twitter que tengo Twitter, entre comillas. Y en Instagram que tengo Instagram. Gracias. Parecía que todos estaban muy conformes con sus ganancias. Los materiales de la caverna eran de muy alto nivel. Si bien el jefe de los Parslock actualmente se arrepentía de haber aceptado un trato de mitad de ganancias, viéndolo desde un punto más de verdaderas ganancias, lo que había conseguido Mikhalit era mucho. Ya que previo a la llegada de este último, recordemos que el jefe había invertido muchos recursos en las incursiones y no conseguía nada de estas. Ahora que esto había cambiado, aunque estén compartiendo las ganancias, al final salió muy bien beneficiado. Así, aún con los entre comillas arrepentimientos, la pregunta del jefe de la casa de los Parslock se mantenía en firmes. Quería saber si actualmente el compañero de tratos iba a cumplir su promesa. Esto último referido al método de entrenamiento Mugger. Contrató pronóstico, su pregunta fue respondida inmediatamente. Mikhalit iba a cumplir su promesa. ¿Y qué mejor que hacerlo ahora que tenía tiempo? Así, a pedido del jefe de la familia, la práctica comenzó. Habían pasado un par de días, en específico cuatro. Muchos de los sirvientes de la casa principal ya habían oído que el hijo del señor de la casa estaba recibiendo el arte del esgrima por un nuevo maestro. Aunque muchos de los que oían los relatos no lo creían, el maestro era un mago, que en teoría no debería enseñarle a un guerrero. Con respecto al buen león y Mikhalit, este último le estaba dando una buena tanda de golpes, con un poquito de su magia. No debe de haber dudas de que león se estaba quejando de la ronda de golpes que se estaba llevando. Por otra parte, a su punto de vista, el sufrimiento parecía ser inútil. Eso en razón de que no parecía estar aprendiendo nada del método de entrenamiento Mugger. Aunque lo que decía parecía ser cierto, si se analizaba bien el patrón de ataque y la constancia, esto era el entrenamiento Mugger. Y Seth estaba segura de ello. Habían vuelto a pasar un par de horas. León se quejaba del método o la forma de enseñanza de Mikhalit. Mikhalit como tal lo hacía muy bien. Esto no solo con la enseñanza, sino también con parte de una pequeña venganza del pasado. En sí, contra cierta persona que en su anterior vida le había enseñado este método de entrenamiento Mugger. Pero al contrario de lo que le pasó con León, este sufrió tremenda paliza física. Y no tanto mágica. En pocas palabras, el bastardo, León del futuro, le había hecho pasar un pequeño infierno. Y ahora que las cosas se habían volteado, el que le hizo sufrir ahora estaba sufriendo. El momento del entrenamiento había llegado a su fin. Y la venganza también. El actual León tenía que aprender a circular el maná que se le dificultaba controlar. Esto último como lo estaba haciendo en los últimos días. Dato con respecto a Mikhalit. Esto en el pasado fue diferente. Él, al ser un mago, no necesitó de controlar el maná. Sino más bien de controlar su cuerpo. Por eso también de su venganza. Las indicaciones para León solo eran unas cuantas. Mantener el flujo del maná que actualmente circulaban en sus manos. Y naturalmente, el método Mugger con el paso del tiempo se completaría. Esto en el sentido de que la habilidad no se gana de un día para otro. Sino que se va perfeccionando. De esto último, lo único que Mikhalit podía asegurar era que su buen compañero ya tenía un atajo muy grande para completar su entrenamiento. Así habían vuelto a pasar un par de horas. Las órdenes de Mikhalit habían sido cumplidas. O sea, el hecho de que nadie vivo, o algún ser vivo, estuviese cerca de la zona. Esto último no incluyendo a Zed. O la simpática Tinkerbell. Aún tenía la propuesta o la meta de hacer algo que nunca había probado. Pero que estaba seguro de que funcionaría. Como tal, usar la tormenta de Zed. La joven guardiana se preguntaba el cómo usar un objeto de defensa. Eso sin poner al dueño en peligro. Pero Mikhalit no tenía esa idea. Más bien, usarla en beneficio propio. O mejor dicho, como un arma en todo el sentido de la palabra. Parecía ser una broma. En especial, a los oídos de Zed. Ya que ella, más que nadie, sabía y conocía que su artefacto tenía el único fin de cubrir al dueño. Como tal, las palabras son poco frente a las acciones. En el pasado, la tormenta de Zed, o parte de esta tormenta, no era de Mikhalit. Esta tenía otro dueño. En el pasado, Mikhalit, al ser un mago, de vez en cuando tenía mucho interés en los usos y las formas de beneficiarse del arma. Por ello, también tenía una hipótesis. En específico, usar la tormenta de Zed no como defensa, sino más bien como un centro de maná, donde la energía fluye y, por ende, amplía las capacidades del portador. La hipótesis sonaba muy alocada. Pero justo eso estaba pasando. Frente a la mirada atónita de la guardiana, aquel joven hacía lo imposible. Estaba controlando el maná como un juego. Eso no era lo único que Mikhalit había hipotetizado. Eso solo fue el comienzo. Si bien podía ampliar su campo de maná, el objeto aún no era parte de su campo de maná. Y por eso mismo, tenía la idea de darle maná en circulación y sucesivamente crear un nuevo círculo temporal. La hipótesis sonaba muy descabellada. Pero las habilidades ya estaban siendo lanzadas. Y no solo eso, el círculo temporal no solo se limitó a lanzamientos del sexto nivel, sino incluso a campos del séptimo estado. Volviendo con los dos jóvenes y unos días más tarde, la promesa de León ya estaba cumplida. El método Mugger estaba por completarse. Por otra parte, con respecto a Mikhalit, aún recordaba lo que tenía que hacer lo antes posible. Entre ellos se encontraba el hecho de reclutar a León para la formación de un grupo de cazadores en respuesta de la profecía. Por otra parte, y no menos importante, el hecho de encontrar a la sacerdotisa Cassandra. Un joven caballero de la casa había llegado. Tenía una pequeña información de entre comillas una joven que había acabado de llegar. Mikhalit sabía quién era. Y por ello se dio el gusto de recibirla. Con respecto a la joven, esta tenía muchas dudas con respecto a lo que estaba pasando. Tenía una única misión. Limpiar el nombre de su familia. Esto como sea. Su idea principal para cumplir eso solo era retear a León y ganarle. Eso como tal era el plan. Hasta que el que le recibió fue Mikhalit. La joven se había visto descubierta. Y no tuvo más que aceptar muchas cosas que este último, su servilleta, le estaba proponiendo. Un pequeño recuento de lo que pasó. Por el problema de la ruptura del matrimonio y la falsa acusación de los Lindel a Mikhalit, la familia de la señorita tuvo que disculparse con el reino. Y así finalmente todo se vio más claro. Y como tal, más favorable para los Walpurgis. Cosa que no pasó con los Lindel. En ese sentido, Mikhalit la veía con una cara muy rara. Y con algunas intenciones extra. En pocas palabras, veía la oportunidad de poder controlar a la señorita. Eso en un futuro no muy lejano. Así su plan había dado comienzo. El joven de la mirada simpática, León y la señorita Lindel, estaban en la sala de prácticas. Las cosas no estaban muy claras. Pero después de un tiempo, todo encajó a la perfección. León, simpática señorita, estaba siendo apaleada por el buen Mikhalit. No podemos asegurar si era por venganza, pero de que lo disfrutaba, lo disfrutaba. Seth podía confirmar eso a un ciento por ciento. Por otra parte, León no podía presumir que podía esquivar los ataques. Al menos defendía algo en comparación de su compañera. Al menos. Así había llegado el momento de lo importante. La declaración de que todo lo que pasó era en son de broma y venganza. Como tal, la prueba o la práctica era para probar y demostrar que había mucha diferencia con respecto a León, al cual estaba deseando retar. En el pasado, con esas habilidades, tuvo la oportunidad de servir al reino. Pero por muchos problemas, eso no pudo ser posible. Eso en la actualidad tenía que cambiar. Mikhalit tenía la idea de presentarle un maestro. Y así podía asegurar su apoyo en un futuro no muy lejano. A primeras, la joven se negó. No iba a aceptar las recomendaciones de un tipo presumido. Sobre todo si ya tiene maestros de sobra. Eso hasta escuchar las palabras de León. El tipo ahí presente le había enseñado el método el cual actualmente estaba usando. Podía esquivar y al menos defenderse de los látigos mágicos de Mikhalit. Sorpresivamente, sin que Mikhalit lo hubiese imaginado, la señorita había cambiado de opinión. Unas semanas en el pasado, esto hubiese sido imposible. Pero ahora, muchas cosas habían cambiado. A razón de su cambio, Mikhalit tenía la idea de presentarle un maestro. Eso porque sus habilidades son muy distintas a León. El cual usará muy bien el método Mugger. La propuesta ya estaba en la mesa. Mikhalit no tenía la intención de regalarle sus conocimientos. Y peor, cumplir su promesa sin nada cambió. Viendo esto, la señorita se vio obligada a sacar su guardadito. Una piedra de maná perfecta. Esta, en pocas palabras, tiene muchos efectos de bendición. Una de ellas es la facilidad para saltar una mazmorra. Por mera deducción, se podía decir que la familia de los Lindel ya sabía de la mazmorra oculta de los Parzlop. Y al ver que muchos de sus planes se habían visto trancados, aún tenía la esperanza de llevarse una ganancia con la ayuda de esa piedra. Al final, eso había cambiado. La tumba ya había sido asaltada y la piedra ya era propiedad de Mikhalit. Así, ya viéndose completado el trato, Mikhalit tenía la idea de presentarle al caballero anárquico. Aunque la respuesta inmediata de estos dos fue de asombro. Parecía que aún desconfiaban de Mikhalit. Esto por muchas razones. Pero la más importante era que tal caballero anárquico es tan difícil de contactar y peor reclutar que su propuesta parecía muy... Mmm... Frío. Con respecto a Mikhalit, este no estaba jugando. Ese era el plan. Sus recomendaciones no eran muchas, ya que el día siguiente se dirigirían a la capital. Esto con el fin de contactar al espadachín errante o al caballero anárquico. La decisión era simple. Según Aluga sabía, aquel caballero tenía que estar a la espera de la selección de guerreros de la profecía. La cual nadie cree. Estos dos no entendían mucho de lo que el buen Mikhalit decía. Pero este no parecía perder la confianza. El tiempo había pasado. La noche había llegado. Seth sentía que los chicos eran muy alegres. Y bastante talentosos. Por otra parte, aún tenía una pregunta. Esto con respecto a la piedra de maná que su compañero acababa de recibir. Con respecto a Mikhalit, tenía la idea de sacarle el máximo provecho a esa piedra. Quería un arma de un mago. Y para la creación del mismo, eran necesarias muchas cosas. Ya tenía partes del mismo. Ahora solo faltaba conseguir las ramas del árbol del mundo. La conversación parecía ser muy amena. Seth estaba muy sorprendida. Esto por muchas razones. Entre las cuales se encontraba el conocimiento de la existencia del árbol del mundo. Con el cual deseaba hacer un bastón. Al final de cuentas, eso solo fue el comienzo. Mikhalit deseaba hacer el bastón. Pero sabía que eso tomaría su tiempo. Por ello también podía estar saltándose algunos pasos. Entre los cuales se encontraba el hecho de refinar la piedra de maná perfecta. Esto último ya que es parte esencial para hacer el bastón. Pese a las advertencias de Seth, el joven continuaba con sus actividades. Aclaremos esto. Actualmente la refinación y el conseguir una piedra de maná para la creación de un arma. Es muy difícil. Ya que existe la posibilidad de eliminar una ciudad entera. Si esta se realiza mal. El joven sabía que eso no pasaría. Razones, muchas. Pero la más especial era que antes de la regresión, su estudio de piedras y artefactos había sido muy alto. Si bien en las manos de otros la actividad era muy peligrosa, en sus manos eso era diferente. Podía refinar la piedra y no solo eso. Podía grabarle runas, agregarle maná y amplificar la energía hasta un punto casi infinito. Los pasos ya estaban siendo cumplidos. Y así, unas horas más tarde, la piedra había sido terminada. A primera vista, el objeto era extraño. Esto último por su color. Un negro que cambiaba de tono. Eso cada vez que un elemento se aplicaba en él. La explicación más corta que Mikali tenía para esa cosa, era que él no solo controlaba un elemento, sino más bien todos. El objeto estaba terminado. Pero su prueba, aún ni siquiera había empezado. Mikali tenía la idea de probar aquel nuevo artefacto. Así, había llegado la mañana siguiente. El aire era extraño. León tenía noticias de que un gran grupo de orcos, que causaban problemas en la zona, habían sido totalmente aniquilados. Sin entenderlo muy bien, el buen Mikali no estaba ni de lejos sorprendido. En ese mismo instante, todo había salido a la luz. León lo sabía. El malcriado de al lado, había sido el gracioso que había eliminado a los orcos. Este, directo no era. Pero conchudo sí. Eso se puede saber, solo con mirarle la cara de sinvergüenza. No había duda que éste había eliminado a los orcos. Este es el templo sagrado, en medio de la capital. Un cardenal tenía la noticia de que la profecía ya había sido lanzada al pueblo. El único problema, era que nadie se lo estaba tomando en serio. La cosa no parecía estar pintando muy bien. El líder y padre de la iglesia, aún tenía la esperanza de que alguien llegase. Por otra parte, tenía la idea de buscar a la joven que había dado tal profecía. Esto a fin de protegerla de todo mal que podría hacerle daño. De vuelta en la casa de los Parslop. Muchos de los viajeros, y en especial la joven Lindel, se preguntaba por qué hacerle caso a una profecía que parecía ser muy incierta. Mikhalid no podía explicarlo por el momento. Pero su opinión de ir a la capital no había cambiado. Esto ya que no solo el caballero anárquico se encontraba en aquel templo. Si no, también la llamada de guerreros estaba muy cerca. Por otra parte, gracias a una investigación muy simpática, el mayordomo se había enterado que aquella joven, Cassandra, había dejado un pequeño mensaje antes de desaparecer. Te estaré esperando. La teletransportación había sido un éxito. Aunque Leon se quejaba que este malcriado de aquí le haya hecho preparar caballos y carraoje para al final usar teletransportación, la misión seguía en pie. Tenían que dirigirse a la capital central. Todo muy contrario a lo que Leon deseaba hacer. En sí, pasear. En medio de su caminata a la capilla, algo singular pasó. Una joven de carácteres muy singulares estaba siendo atacada por un tipo extraño. Al verla más de cerca, Mikhalid tenía una extraña sensación de incomodidad. Y por eso mismo la termina defendiendo. Al mismo tiempo, un caballero y guardián de la señorita había aparecido. Las cosas parecían haber dado muchos giros. Pero luego de una pequeña conversación, algunas cosas estaban siendo aclaradas. La señorita parecía conocer al joven de enfrente. Mikhalid, entre cromillas, no podía decir lo mismo. Para calmar la situación y aquel pequeño alboroto en la calle, aquel tipo había sido apresado por una habilidad de campo. En ese orden, el ladrón era robado. Aquel tipo juraba por su vida que las cosas que estaban quitándole eran suyas. Aunque ello no era cierto. La única advertencia y mensaje que Mikhalid le estaba dando a este último, esto sin que nadie alrededor escuche, era que él era un holpurguis y que estaba en busca de la rata. El tipo quería responder, pero el joven maestro no se lo había dejado. Y al contrario de lo que parecía iba a pasar, el tipo fue liberado. Así la conversación había vuelto a comenzar. La señorita tenía la intención de presentarse, aunque su guardaespalda no se lo quería permitir. Con mucha confusión de los presentes, el mayordomo había dado una noticia impactante. Estaba seguro que la señorita allí presente era la profeta a la cual el señorito estaba buscando. Y efectivamente, eso fue confirmado por la misma profeta. Aquel tipo había llegado a un lugar muy extraño. Las noticias o comunicados ya estaban dados. Un holpurguis lo estaba buscando. Eso con referencia al tipo de enfrente. Como tal, aquel ladrón explicaba que había tenido muchos problemas a la hora de quitarle las cosas a aquella chica. Sus disculpas no fueron muy bien recibidas. Aquel tipo conocido como la rata lo había condenado. Lo único que había quedado de aquel hombre fueron sus puros huesos. Por otra parte, con respecto al tema de que un holpurguis lo estaba buscando, seguía con la pregunta de qué hacer con su nuevo dolor de muelas. Mientras pensaba en la posibilidad y en opciones, algo extraño pasó en su territorio. Un tipo se le estaba acercando. Este era el maestro de la espada errante. Parecía haber mucha confianza entre estos dos. Este último quería saber dónde estaba aquel joven que le prometió entregar. El tipo al mismo tiempo había planeado un nuevo plan y por ello mismo deseaba negociar la información a cambio de una misión con un joven apodado o apellidado Walpurguis. La conversación con la joven Cassandra había comenzado, pero deseaba un trato de privacidad, razón también por la cual deseaba que los presentes se retirasen. Aunque con un disgusto, todos lo terminan aceptando. Podían estar adelantándose a la capilla. Escuchando esto, Mikalit solo tenía una pequeña recomendación para la joven Lindel, Kaliaman. Una palabra o nombre extraño, que en sí podía servir en una emergencia. Entonces, las cosas habían vuelto a comenzar. La pregunta del joven era qué deseaba la profeta con su persona. La respuesta más corta que pudo dar fue que él era el bendecido de su profecía. En el pasado y en la actualidad, inexplicablemente tenía la capacidad de ver muchos fragmentos del futuro. El problema de ello es que generalmente ve sucesos muy desagradables. Un ejemplo del pasado fue que vio la volcaura de una amiga en un carruaje. Como tal, deseaba ayudarla. Al contrario de lo pensado, el resultado de la intervención de Cassandra generó un resultado mucho peor. Así, con el paso del tiempo, muchas cosas pasaron. Una de ellas fue que la visión del rey demonio y la destrucción del mundo ya estaba comunicada al papa de la iglesia central. El problema fue que la noticia o profecía no fue tomada en serio. Eso por casi nadie en el reino. Bueno, aunque Cassandra insistía, el resultado casi siempre fue el mismo. Hasta que cuando ya había perdido la esperanza, pasó algo muy diferente. La profecía había desaparecido. Y en lugar de esta, había aparecido un joven llamado Mikhalit Walpurgis. Por el momento, él era su última esperanza. Inesperadamente, el chico de enfrente le dijo que sí. Creía en su profecía. Ante tal declaración, la chica no pudo aguantar las lágrimas. Durante gran parte de su vida, la gente no le creía nada. Por ello, tenía una promesa. Ella también creería en aquel joven llamado Mikhalit. Muy cerca de la torre principal de la ciudad, los chicos habían llegado. Un cardenal tenía muchas dudas de que estos hayan venido por una profecía. Y como tal, no le daba mucha confianza a sus caras de adolescentes. Luego de varios minutos renegando a causa de Mikhalit, un joven extraño llegó a las puertas de la capilla. Tenía una espada y una máscara de hierro. Y deseaba saber dónde estaba Mikhalit Walpurgis. Ante la negativa de los chicos de enfrente, el hombre de la máscara de hierro no tuvo mejor idea que darles una gran paliza. Ante la sorpresa de todos, el caballero se detuvo y sucesivamente preguntó de dónde conocían ese nombre. La señorita Lindel le había dicho Kaliaman. Aquel hombre de hierro quería saber más detalles del mismo. Palabras más, palabras menos. Pero cuando parecía empezar otra batalla, Mikhalit apareció en su defensa. Entonces tomó su lugar. Este se defendía como podía. Pero ante la negativa del caballero, no tuvo más opción que usar un lanzamiento cuádruple de magia. Aún así, el caballero se defendió y estaba dispuesta a continuar con todo lo que tenía. Con gran destreza, había canalizado magia en su espada y en un par de segundos lanzó el ataque. Mikhalit aún tenía la confianza en los ojos, pero se vio obligado a hacer lo necesario para defenderse. El amuleto de Zed se activó y en ese orden lanzó un hechizo que pudo neutralizar todo a cambio de un poco de daño al usuario. El caballero tenía muchas preguntas, pero Mikhalit no le iba a dar información por nada a cambio. Así que quería ser directo. Había conocido al chico de nombre Kaliaman y al ver su aspecto le dio un poco de agua. En ese orden también le preguntó a dónde iba. Con la intriga por los cielos, el caballero le preguntó la dirección y el cómo encontrarlo. Pero ante su sorpresa, el joven la llamó por su nombre y sucesivamente le preguntó del cómo se sentía apoyar al tipo detrás de todo esto, la rata. En las alcantarillas de la ciudad, un tipo estaba mirando a todos sus capturados. Estaba muy molesto por la condición en la que se encontraban. En especial, por el hecho de que los compradores pagan menos por malas condiciones. Así también estaba muy feliz de haber capturado o tener capturado a alguien muy especial. Una forma muy eficaz de controlar al caballero anárquico. Aquel joven llamado Kaliaman, el cual estaba detrás de una de las rejas delante suyo. Así también llegó una noticia muy urgente. Parecía que el caballero anárquico había sido capturado dentro del templo de la ciudad. Ya dentro del templo, Mikhalid deseaba muchas cosas del arzobispo principal. Su primera noticia era que un remanente del rey demonio estaba demasiado cerca. O mejor dicho, el comandante de las sombras, o también conocido como uno de los jefes del rey demonio, estaban ocultos debajo de la ciudad. El arzobispo no lo quería creer, pero gracias a las palabras de la caballera anárquica, todo fue confirmado. Aquel tipo la había amenazado, eso con hacerle daño a Kaliaman, y por ello también tenía la intención de capturar a la profeta del templo. El pedido de Mikhalid solo fue uno. Le proponía terminar con el remanente del rey demonio, con la ayuda de la caballera anárquica, y a cambio deseaba el apoyo de la catedral cuando el llamado guerrero de la profecía di ese comienzo. Fuera de la catedral, con todas las cosas en su sitio, Mikhalid podía estar más calmado. Con respecto a la caballera, ésta solo tenía una propuesta. Necesitaba desayuda para encontrar al niño, y en su reconvenza le prometía su espada. Muchos años en el pasado, una mujer había perdido a su esposo, eso en las tierras sin ley. Cuando cumplió su cometido eliminando a los tipos que la atacaron, llegó a una conclusión. Ser el árbitro de la anarquía era la mejor forma de cuidar el mundo. Dentro de las alcantarillas, las órdenes del tipo eran que de ninguna forma dejasen que sus caballeros entrasen a este lugar. Por ello, la incursión comenzó. Mientras el caballero anárquico eliminaba a los peones del monarca, Mikhalid se alistaba para combatir al tipo de atrás. Y Zed parecía ser una muy buena compañera. Mientras tanto, el monarca hacía lo posible para aumentar su energía. Estaba consumiendo a todos sus capturados. Como tal, deseaba consumir a la profeta. Esto para que todo su poder saliese. Pero por el momento, la energía que ya había conseguido ya era casi suficiente. Fuera de las alcantarillas, la señorita Lindel demostraba mucha habilidad al lado de aquel caballero anárquico. Su técnica era muy buena. El único problema era que no sabía controlar el maná y peor, su forma de aplicarlo muy bien. El caballero le veía mucho futuro. Mientras tanto, Mikhalid analizaba mejor la forma de hacerle frente a aquel tipo. El único problema que había era que este tipo estaba tomando muchos niños como escudo. Dentro de las alcantarillas, tal como lo calculado, el monarca usó sus trucos. Atacaba la zona donde estaban los niños y Mikhalid se vio obligado a defenderlos. La orden fue simple para Seth. La rata sabía que dejar la defensa era una tontería. Pero ante su mirada atónita, el chico comenzó a lanzar un hechizo de alto nivel. Con viento y velocidad, se le acercó lo más que pudo. Y cuando subo al alcance del monarca, dejó que este le encajara una de sus habilidades. Parecía ser una locura, pero ese sacrificio fue necesario. Mikhalid se había acercado solo por una cosa. Las runas fueron cantadas y así dieron comienzo a un exorcismo de benevolencia. En el pasado y a través del tiempo, el dios demonio tenía muchas formas de vigilar el mundo. A razón de esto, el mundo encontró una forma de detenerlo. Un guerrero elegido que pudiese sellarlo y como tal, eliminar a sus jefes. Con el tiempo, estos guerreros pudieron desarrollar runas y justo eso era lo que el joven de enfrente había hecho. Con su conocimiento del pasado, el nombre de la bestia fue dicha. Belzebú. Seth no lo entendía, pero su misión también estaba acabada con los niños. Estos ya estaban bien y por el momento quería saber qué iban a hacer con el cuerpo completo del monarca de las sombras. El monarca de las sombras aseguraba que con su cuerpo en la otra vida, lo único que habían traído a este mundo era desastre. solo un mago del octavo círculo podía hacer lo necesario para sellarlo. Todo lo que decía era cierto, pero Micalit solo podía decir que eso aplicaba para los magos que no entendían los círculos sagrados. Así entonces, la forma de eliminarlo era reducir su tamaño y finalmente expulsarlo del círculo, para que en sí alguien en la superficie lo elimine. El método era simple, invertir las runas. Tal cual lo calculado, eso pasó y la energía comenzó a expulsarse a la superficie. Cerca de la zona, se encontraba en posición el caballero anárquico. Tal cual lo prometido, la energía estaba enfrente y era su turno poder eliminarla. De manera muy extraña, un tipo que había pensado desaparecido estaba a su lado. Este era el mayordomo de los Walpurgis, el cual, por el pedido de su joven amo, sabía la forma de eliminar y terminar con la bestia de una vez por todas. Y así pasó lo que tuvo que pasar. La mañana siguiente llegó y el arzobispo de la torre estaba muy alegre de que todo hubiese pasado sin ningún daño en la ciudad, de manera silenciosa y sin grandes daños. Su promesa era un hecho, lo iba a cumplir, pero lo que el joven tenía que saber lo antes posible era que ya había un guerrero que estaba como propuesta principal. Eso por parte del imperio. No había duda que ese era Sidfrit, el bastardo que había malogrado el pasado. Fuera de la capilla, una chica la estaba esperando. Esta era Lindel, la cual venía a despedirse. Su nueva maestra, el caballero anárquico, estaba a punto de irse en busca de una persona. Su única promesa para Miklid era que volvería y cuando menos se lo esperase, ya estaría a su nivel. Las noticias al jefe de la capilla del país estaba siendo informado en sí que un remanente del dios demonio había sido encontrado, eso dentro de la capital. Este tenía muchas preocupaciones, pero ante su sorpresa, la noticia principal no fue esa, sino que la bestia ya había sido eliminada. Esto por un joven representante de los Walpurgis. Para confirmar ello, habían testimonios del padre de la torre y el caballero anárquico. Claro, tampoco olvidando a la señorita de la profecía, Cassandra. El jefe de la capilla tenía la impresión de haber encontrado al guerrero principal, aquel guerrero de la profecía. Miklid solo tenía una declaración. Su hijo, Caliamán, se encontraba con un grupo de mercenarios llamado el cóndor. Estos últimos, reconocidos como un grupo que busca la libertad, que incluso para su título de mercenarios, son reconocidos por los cuatro reinos y el imperio. Eso por su honra y su gran confianza. La madre y el chico tenían muchas dudas del por qué su hijo había huido, pero parecía estar segura de que ello se debía a que esta última no había sido una muy buena madre. Lo único que Miklid le pudo decir era que cuando lo encuentre le dé esta medicina, la cual había hecho con sus propias manos. Y no solo eso, sino también que cuando lo encuentre converse con este último. Tal vez así podría entender los deseos de su hijo. Muchas cosas pasaron y cuando Miklid vio a su compañero, solo podía decirle que un futuro santo de la espada no podía deprimirse así como nada. Esto porque este último había sentido que no había hecho nada en esta última misión y de paso la maestra de la anarquía no le había dicho nada. Palabras más, palabras menos, pero Miklid solo pudo entregarle un pequeño pendiente. Eso como muestra de su compañerismo. Así también algo importante estaba pasando. La señorita Cassandra tenía la propuesta de ser la nueva compañera de aventuras de Miklid. Varios días habían pasado y el cuerpo del joven estaba recuperándose. Seth tenía muchas preguntas, pero casi ninguna fue respondida. Miklid sabía que las relaciones eran buenas, pero no era necesario que Seth supiese de su regresión. Con la ayuda de y propuesta de Seth, a Miklid se le ocurrió buscar los registros de Thoth. Eso en una caverna que no había tenido que ser asaltada aún. En el pasado tenía el recuerdo de haber absorbido el disco de Thoth, pero para ahora era necesario encontrar el registro filtrado de Thoth. Y no solo eso, era necesario encontrar varias cosas que por el momento eran vistas como parte de una deidad, no olvidando al sabio Hekau, el cual era muy importante para esta misión. Seth parecía saber algo de Hekau, pero solo podía mencionar que eran necesario varias condiciones de invocación. Eso porque Thoth no había dejado más información de la necesaria, y saber de eso por el momento ya era suficiente. Fuera de la capilla y con León al lado, Miklid solo tenía una pequeña recomendación. Su padre no debía de estar muy feliz. Eso con respecto a lo que había pasado en estos últimos días. León quería darle su merecido por estar de bromista, pero en eso pasó algo que este último no esperó. Alguien lo estaba atacando. Miklid solo pudo defenderse, pero su padre parecía que ahora no solo deseaba romperle una pierna, tal vez quería romperle dos. La noticia rápidamente llegó a la capilla. El joven Miklid estaba siendo atacado por su padre, el señor de la casa de los Walpurgis. Como lo esperado del líder de la casa principal, los ataques eran de alto nivel. Rayos y muchos hechizos estaban siendo lanzados. Con la ayuda de Seth, las cosas no pasaron a mayores. El jefe solo quería explicaciones y nada de propaganda basura como lo que había venido escuchando en estos últimos días. Miklid solo podía decir que era descortés de su parte comenzar un ataque a un futuro guerrero, el cual también había terminado con un remanente demoníaco. Tan pronto esas palabras fueron dichas, el jefe necesitaba una explicación. Cuando le mencionó sobre la rata, su padre no le creyó nada de nada, pero en su ayuda apareció el jefe y la capilla, el cual confirmó esas palabras. Con todo eso dicho, el jefe Walpurgis analizó toda la zona y cuando lo hizo, tenía mucha certeza de que esas palabras eran ciertas. Su malcriado hijo decía la verdad. Los Walpurgis son muy lejanos de la religión, eso era conocido por todo el reino. Por ello, no creían en la profecía de tal rey o el rey demonio, eso también aplicaba en su padre. pero para por lo menos confirmar que tenía la fuerza suficiente y ser apto del título de guerrero, Mikhalid se vio en la obligación de demostrar que era capaz de hacerle frente a las bestias o futuras profecías. Con la ayuda de Seth, ello comenzó y los presentes solo podían decir que el joven irradiaba mucha energía. Con todo ya explicado, este le presentó a su compañero y futuro miembro del grupo principal del guerrero, León, el cual también le confirmaba al jefe Walpurgis que su hijo decía la verdad. Muchas explicaciones más tarde, el jefe solo podía decirle que lo dejaba en sus manos. Mientras Mikhalid pensaba en las cosas que podía hacer, una nueva visita había llegado. León deseaba que su servilleta cumpliese la promesa de la vez pasada. No pudiendo negarse, así lo hizo. En un par de minutos, las runas fueron cantadas y como tal, León entró a un profundo sueño. La bienvenida al dominio estaba dada. León se preguntaba qué era esto. Cuando intentaba investigarlo, una sombra se le había acercado. Este afirmaba ser una ilusión. Rápidamente le pidió que levantase su espada y cuando lo hizo fue demasiado tarde. El chico había sido eliminado. Por un segundo vio la muerte, pero al otro ya estaba en el mismo sitio. La bienvenida se estaba dando nuevamente. Este era su dominio. La sombra apareció y cuando lo atacó con un movimiento de la técnica Muger, la sombra no se movió. Cuando este parecía ser una ilusión, nuevamente cayó derrotado. El sueño en ese orden había terminado. León se levantó de la cama y quería saber quién era ese tipo. Solo quería una oportunidad más y le haría morder el polvo. Mikhalik no se lo podía decir, pero aquellos minutos había estado luchando contra la sombra de su futuro yo. Su recomendación era simple, practicar y tomar aquella sombra como un ejemplo. Días más tarde y por recomendación del joven, todos se dirigieron hacia la zona o el bosque de las hadas. Varios de los presentes, entre ellos el mayordomo y el guardián de Cassandra, tenían mucha desconfianza de las hadas y los enanos. Las razones muchas. Pero, con lo que respectaba Mikhalik, él solo deseaba una rama del árbol del mono. Quería completar su arma principal. La pregunta más grande que tenían era del cómo encontrar tal árbol, ya que desde tiempos antiguos existían relatos de que solo algunos podían hacerle frente. O mejor dicho, podían encontrarlo. Sin mucha explicación, Mikhalik ya tenía un plan muy bien trazado y listo para ser ejecutado. En el pasado, cuando llegó a tal árbol, este ya estaba seco. Las razones fueron muchas, pero ni siquiera el rey de las hadas pudo hacer nada para salvarlo de este destino. Zed, al estar enlazada con Mikhalik, sabía muchas cosas. Como por ejemplo, que conocí el árbol del mundo y que ésta era un pilar de resistencia del rey demonio. Cuando llegaron al árbol del mundo, ésta muy gentilmente les dio la bienvenida. Varios minutos más tarde y luego de una explicación de que el hombre ahí delante era alguien muy especial, muchas cosas tuvieron que ser explicadas. Primero, que conocía los registros de Thoth. Al escuchar ello, Yggdrasil, la guardiana, solo podía decir que el rey demonio era muy codicioso. En su causa, había tomado una decisión muy fatal. En términos humanos, se sacrificó en nombre del reino y en su esfuerzo, terminó gastando toda la vida del árbol. Al escuchar ello, la propuesta fue corta. Mikhalik deseaba ayudarla, en especial porque aún quedaba tiempo para hacerlo. En el pasado, cuando el árbol murió, el rey demonio había tomado esa abertura para poder escapar. Ahora eso tenía que cambiar. Para ello, Yggdrasil mencionaba que le quedaban cuatro días, tiempo en el cual se restauraba o se perdía completamente. Cuando el guardián lo aceptó, Mikhalik tenía un pedido. Necesitaba una de las ramas del árbol del mundo, un regalo o compensación previa para ayudarla. En las faldas del árbol, un elfo estaba pidiendo ayuda para proteger el bosque. En su respuesta, el árbol le mencionó que aún quedaba tiempo y que en el debido momento, alguien iluminado por su luz llegaría. Al irse esa voz, el elfo tenía una duda. ¿Cómo iba a encontrar a tal elegido? Pero en sí, no hubo necesidad de buscarlo. Este ya estaba tras suyo. Varios minutos más tarde, el elfo se ofreció a llevarlo a la ciudad. Por el momento, Mikhalik tenía que hacer varias cosas, entre las cuales se encontraba ayudar al rey de las hadas, que futuramente sería atacado por un remanente del rey demonio. Cuando llegó el momento adecuado, habían varias notificaciones que habían intrusos demasiado cerca. Estos no representaban un problema grande, ya que eran los muchachos que estaban en busca de Mikhalik. varios minutos de una calorada discusión con el mayordomo después, y al haber recibido un pago por su ayuda, todos tenían que ayudar a cumplir la tarea que se le había dado a Mikhalik. Desde el principio de los tiempos, las hadas y los elfos viven juntos. En la actualidad, eso no cambió. Y un ejemplo de ello es la elección de un rey de las hadas, pero que en esencia es un elfo. Con la cálida bienvenida de las hadas, y claro, también de los residentes del lugar, llegaron a los aposentos del rey. Su hija le presentó al joven de enfrente, un elegido del árbol del mundo. El rey no podía creer en esas palabras así como tal, pero con la demostración de que tenía en su posición una rama del árbol del mundo, fue suficiente. Con esa declaración solo tenía un pedido. Necesitaba que le dieran acceso a sus talleres, y en específico, al taller o la fuente de Urd. Un gran herrero élfico que hacía armas para los reyes en el pasado. Sin pensarlo mucho, aquella propuesta fue aceptada. Luego también de enterarse que el árbol del mundo estaba en malas condiciones a razón de los remanentes del rey demonio. Los presentes no lo podían creer, pero al mencionarles que el árbol actualmente está por perder la batalla y que no podía comunicarse, tuvieron que aceptarlo. El pedido de mostrarle la fuente de Urd fue cumplido. Pero antes de que hayan salido del cuarto del rey, éste tenía una advertencia. Al comenzar la forja en la fuente de Urd, los remanentes se darían cuenta y como tal podían representar una gran amenaza para todos los presentes. En pocas palabras, era una declaración de peligro para todo el bosque mágico. El rey sólo pudo hacer una cosa, defender el bosque mágico con todas las tropas disponibles. Lo mismo aplicaba para los compañeros y la profeta. Cassandra y León tenían la misión de ayudar hasta que el arma se termine. La hija del rey los llevó al lugar destinado. Cerca de la fuente, la pregunta fue si sabía usarla. Mikhalid lo confirmó. En el pasado ya había creado varias armas en esa fuente y ésta no iba a ser una diferente. En la actualidad no se conocía cómo es que Urd podía usar esa fuente. Mikhalid, al contrario, con varios años de experiencia, logró descifrarlo. Urd no era un artesano. Urd era un mago. El legendario elfo Urd no era un mago de bajo nivel. Él era un mago muy poderoso. Lamentablemente sus límites eran claros. Para ello tomó una decisión. Se convirtió en un maestro de armas mágicas. Por mucho tiempo, Mikhalid pensó que la fuente tenía el nombre por el mago. Pero no fue así. Esta fue a razón de Urd. Urd usaba la fuente para refinar armas. El maná líquido de la misma hacía gran parte del trabajo. En condiciones normales, un arma tendría que ser refinada por mucho tiempo. Con lo que respecta a las ramas del árbol del mundo, pasa lo mismo. Como al momento actual no contaban con tanto tiempo, la forma más eficaz que tenían de procesar los materiales, ahora y en el pasado, fue una, invertir el proceso de refinación y tratar los materiales no como armas, sino como maná. Mikhalid tenía cuatro días para hacerlo y la recomendación a su compañera era que vaya buscando las armas de los anteriores reyes hada, ya que todas estas estaban muy cerca. Por ello, la forja dio comienzo. Cuatro días quedaban para la purificación de las ramas del árbol del mundo. Tres días después, no pasaba ningún problema en las cercanías del árbol. Casandra, León y todos los guardianes estaban muy alegres de ello, pero el problema que fue predicho por Mikhalid pasó. Una bestia apareció en las raíces del árbol del mundo. Una sensación abrumadora que no podía ser descrita ni por el mismo León apareció. Una criatura que estaba seguro que no podía vencer. Tal vez si fuese tan fuerte como aquel hombre de los sueños, lo haría fácilmente, pero ahora sabía que necesitaba de Mikhalid. Un problema muy grande había aparecido y solo no podía hacerle frente. No sin ayuda. Todo el bosque de las hadas estaba listo para cualquier problema y el ataque coordinado en contra de la bestia era una prueba de que ello era correcto. Como lo dicho por Mikhalid, la bestia oculta había despertado y era cuestión de tiempo la caída de los muros mágicos de la fortaleza. Esta como tal no resistiría por mucho tiempo. En la fuente de Urd, todo había terminado. Seth confirmaba que por lo menos habían pasado tres días desde la refinación. Analizando el arma, este era un resultado exitoso. Solo era cuestión de tiempo para ponerle la piedra y todo estaría en su sitio. Minutos más tarde, con todo en su sitio, se podía confirmar que el arma había sido terminada. De vuelta en las afueras del bosque y las hadas, el límite había sido tomado por la bestia. Docenas de guerreros se encontraban en el piso. Con respecto al rey, no se podía decir que le iba mejor que al resto. Como lo predicho por Mikhalid y ante la mirada atónita de los chicos y al rey, la bestia rompía el escudo mágico. Seguido a ello, una runa había sido cantada. La luz sagrada había caído desde el celeste infinito. Era una alegría haber llegado a tiempo, pero en sus términos aún no era momento de celebrar algo que recién había comenzado. Aunque el rey parecía preocupado por el joven Mikhalid, éste parecía demasiado confiado. Con su arma actual, algunos limitadores del cuerpo ya estaban rotos. Ahora podía usar habilidades de vuelo y hechizos que parecían ser del quinto círculo. En síntesis, las habilidades eran de quinto círculo, pero lanzaba energía de niveles superiores. Mikhalid aún tenía muchas dudas de la bestia enfrente, y por ello mismo era necesario averiguar qué tipo de remanente del dios demonio era esta cosa. Ahí es donde entraba su hipótesis. Si esta bestia pudiese ser eliminada sin mucho esfuerzo, el árbol del mundo no hubiese pasado por muchos problemas en el pasado. En ese sentido, era necesario averiguar qué es lo que pasaba con la bestia para así, de acuerdo a ello, tomar medidas correctas. Con ello en la mente, una flecha desde muy lejos hacía su aparición. No era necesario analizar demasiado las cosas. Mikhalid podía asegurar que esas flechas le pertenecían al señor elfo Urt. Así con la guardia de la hija del rey, muchas cosas parecían tomar un muy buen rumbo, ya que en un par de segundos a causa del lanzamiento de la flecha de Urt, la piel de la bestia se estaba desprendiendo. Ello era indicador de varias cosas, y en tal sentido, Mikhalid le pedía apoyo a Zed. Había una actividad que tenía que hacerse antes de que cualquier otra cosa llegase a pasar. Esta actividad se iba a realizar en las entrañas de la bestia. Algo fuera de lo común, debía esperarle al hijo de los Walpurgis dentro de la bestia. De ello estaba más que seguro. Internamente, la bestia era asquerosa. En palabras de Zed, esencialmente era muy parecido a él. Ya dentro del mismo, ello se podía confirmar. Era horrible y dentro del mismo cuerpo, habían varias bestias de bajo nivel protegiendo un punto en específico. Si no hacían algo para terminarlos, estas bestias revivirían infinitamente. Con ello en mente, Mikhalid hacía lo que debía. Expandía sus círculos, abrió una puerta divina y sucesivamente eliminaba a las bestias de en masa. Aunque los efectos de tal acción eran dañinos para el cuerpo de Mikhalid, no había nada que hacer para arreglar todo esto. Si bien la magia usaba mucho maná, en este estado, Mikhalid lo sabía. Solo resistiría cinco minutos más. Entonces sí, su misión era esa, terminar con el remanente en ese tiempo. Segundos más tarde, este lo encontró. El ojo del diosimonio era un remanente. Si no se equivocaba, le quedaban menos de tres minutos para terminar con la bestia. Así, era necesario que llegase a cooperar, ya que si no, habrían muchas cosas que podrían llegarse a salir de control. Con un minuto en la bolsa, la habilidad destello era activada. Con una señal en la mano, a 30 segundos de estar por cerrarse el círculo de Z, una flecha desde el exterior impactaba en la bestia. Era seguro que era la hija del rey demonio, la cual estaba haciendo demasiado bien su trabajo. Así entonces, todo estaba dicho. En el pasado y en la actualidad, el árbol del mundo había hecho una resistencia, pero a diferencia del pasado, en esta lucha los vencedores eran otros. El hechizo del séptimo círculo girasol había sido lanzado. Aquel hechizo que le había enseñado el árbol por primera vez en esta época había salvado la vida de la guardiana. Se suponía que el árbol había dejado todos los sentimientos atrás, pero estos momentos eran dichosos de sus lágrimas. Todos los presentes lo sabían. Este era un nuevo comienzo y todo volvía a estar bien. El papel se había invertido. Ahora el árbol del mundo estaba usando el remanente del rey demonio como energía y tal acción ya era un recuerdo que quedaría dentro de la historia. El remanente del rey demonio había sido exterminado y ahora los remanentes del árbol del mundo volvían a su origen. No había sido necesario la regeneración del árbol por varios años. Este inmediatamente con la magia lanzada por el joven volvía a su color anterior. Así entonces el árbol del mundo se estaba sacudiendo para levantarse de nuevo. Así entonces en palabras de Mikalit era momento de que la hija del rey se levantase como el árbol. Los agradecimientos de la guardiana del árbol no se hacían esperar. Como la mayoría de las promesas estaban cumplidas había llegado el gran momento de la despedida. Pero claro no sin antes de que el árbol del mundo cumplase su última promesa. El trato aparte del bastón era su esencia. Ello con el fin de mejorar uno de los círculos del joven. Pero como tal la guardiana mencionaba que ese era un precio muy pequeño por haber salvado su vida. En tal sentido le daría algo mucho mejor. Aunque Seth parecía muy confundida con que su hermana estuviese poniéndose de nuevo en una situación muy tediosa, esta última mencionaba que ello era por una buena causa. Los beneficios que le deseaba entregar a Mikalit era generarle un nuevo círculo y de paso poder convertir el cuerpo del contenedor en un cuerpo que no solo resistía maná, sino también energía. Para ello el regalo era simple, unos mechones del cabello de la guardiana del árbol del mundo, los cuales debían ser usados a manera de talismán. Cuando el talismán estuviese en su mano, todo tenía que pasar en un par de segundos. Tal como lo pensado, el mechón comenzaba a hacer efecto, primero curando y regenerando las heridas a una gran velocidad. Al mismo tiempo, uno de los círculos se ampliaba haciendo girar el maná a grandes velocidades. Si bien esa velocidad tendría que romper un recipiente tan joven como Mikalit, la regeneración que le otorgaba el amuleto era mucho más eficaz que las vueltas que daba el maná. Así, unos minutos más tarde, podía presumirse que había llegado al sexto círculo. Habían pasado un par de horas, en la noche la celebración no se hacía esperar. Muchos de los elfos habían sido curados y el ambiente de todo el bosque era uno muy cálido. La pregunta del rey era qué haría de este momento en adelante. Mikalit le mencionaba que muchas cosas. Por el momento, por parte de Mikalit, su recomendación era que el príncipe de los elfos comenzaría a mejorar las habilidades que había demostrado en el campo de batalla. Este notaba desde lejos que tenía el potencial de ser uno de los mejores reyes dentro del bosque y las hadas. Como lo recordaba, a Jihad, su ex compañero del campo de batalla, este mencionaba que su padre era una persona muy agradable y actualmente Mikalit podía confirmar esa afirmación. Con todo en su sitio, el rey hacía una declaración con todo el pueblo. Desde este día, todo el bosque de las hadas era aliado de Mikalit Walpurgis, el hombre que había salvado el gran árbol del mundo. Aunque Mikalit parecía muy alegre, tenía en la mente que había olvidado algo. Y efectivamente, no se equivocaba. El mayordomo aún seguía en el calabozo reflexionando por molestar al huevo Mikalit. En la catedral, se estaban realizando una reunión de los principales arzobispos. Entre ellos, se discutía sobre los rumores de que había aparecido un mago muy capaz que tenía las cualidades de terminar con su actual candidato. Ello, según los reportes de otros magos. Se mencionaba que el chico tenía muchas cualidades que destacaban de un ordinario. Aunque muchos de los presentes se oponían a que este último fuese el reemplazo del guerrero de la profecía, todos llegaban al acuerdo de que era necesario un enfrentamiento entre los prospectos para de acuerdo a ello tomar una decisión. Al final de cuentas, ellos solo tenían que ser la voluntad de los dioses. No importaban sus apreciaciones individuales. Si su actual prospecto terminaba con el chico nuevo, la decisión era obvia. Pero si pasaba lo contrario, este último tendría que ser reemplazado. Al final de cuentas, había muchas formas de servir a los dioses. El jefe de los obispos tenía algo por seguro. Era necesario comprar un poco de tiempo para que su apoyo o sea Mikhalid demostrase sus habilidades en el campo de batalla. Al final de cuentas, notaba que muchos de los presentes se inclinaban la balanza hacia el otro joven, o sea, hacia Sifrit. La hija del rey se despedía de los chicos. Mencionaba que necesitaba mejorar sus habilidades con el arco y solo así podía ser una gran compañera de Mikhalid. En ese sentido, su promesa era ayudarlo algún día. Por el momento, estaba muy seguro de que Mikhalid sería el guerrero más fuerte del reino. Confiaba en que se esforzaría y que muy pronto lo encontraría en la cima de su generación. Con respecto a Mikhalid, éste le mencionaba que era necesario que hiciera el contrato con el espíritu. Aunque la hija se notaba confundida, sabía que Mikhalid decía lo correcto. Sabía que el espíritu estaba esperando por él. Así entonces, la advertencia del príncipe era que se alejaste de las religiones. Había recuentos históricos de que por no ceder en sus posiciones, el mundo se había vuelto un campo de batalla. Eso en razón de una profecía falsa. Por ello también es que el bosque de las hadas se había separado del mundo en razón de las batallas sin sentido. Mikhalid lo sabía de primera mano. Recordaba haber corrido de manera interminable para arreglar las locuras de aquel idiota. El tipo ni de lejos pensaba que estaba siendo controlado por los ancianos de las catedrales. Él solo cumplía sus normas y ya. En ese sentido, Mikhalid sabía de primera mano qué pasaría si no hacía bien las cosas en esta época. Así entonces, Mikhalid le daba ánimos. Confiaba que muy pronto recibiría noticias suyas de haber logrado los objetivos que se estaba proponiendo. Por ello, Mikhalid le recordaba sus propias palabras. No tenía que asumir toda la responsabilidad solo. Las cosas no cambiarían solo porque las hiciese todas. Tenía la confianza de que ahora había aprendido, aunque solo hubiese sido poco. La promesa del príncipe era que no olvidaría tales palabras. Con ello puesto sobre la mesa, Mikhalid se sentía demasiado bien. Ahora podría avanzar en la dirección correcta. Y no como en el pasado, donde su camino era un derrotero que solo traía desgracia tras desgracia. Con su apoyo, se aseguraba que tendría un futuro muy bendecido. Ya fuera del bosque de las hadas, los presentes tenían muchas preguntas. ¿Cómo podría ser tan bueno en las cosas que hacía? La respuesta de Mikhalid era que escuchaba las voces de los dioses. Aunque ello en parte era cierto, en palabra de los presentes, esas cosas eran tonterías. El primer encuentro con aquella persona había sido muy simpático. Sus ojos eran radiantes. Eran tan perfectos que parecían un poderoso caballero de cuento de hadas. Pero Mikhalid nunca hubiese pensado que un tipo como ese llegase a pensar de esa manera. Nunca hubiese pensado que ese tipo era un idiota. Era la representación de una honradez que no pensaba y que solo buscaba el ideal de un hombre utópico. Por otra parte, nadie creía que éste pudiese escuchar las voces de los dioses. Ello en el sentido de que ni siquiera los santos escuchaban las revelaciones. Ya sabiendo la revelación de Cassandra, todos deseaban saber qué tipo de revelación había tenido Mikhalid. Las únicas palabras que podría decir era que mandaría al demonio a los miembros del templo. Estos eran un dolor de cabeza que interrumpían los planes que tenían en mente. En la capital de los santos se les daba la bienvenida a todos los viajeros. Tan rápido como demostraban el propósito de su visita, su carta de recomendación para ser el guerrero de la profecía saltaba a la luz. Con la verificación del guardián de la puerta, Mikhalid se encontraba dentro. Tenía muchas ideas en mente, pero por el momento solo era necesario tener en cuenta que ya debía de causar una buena impresión. Con Seth ya enterada de sus intenciones, el espectáculo había dado comienzo. La demostración del poder divino estaba en juego en medio de varias docenas de cardenales de todos los lugares del reino. La intención era obvia, llamar la atención de todos los tipos posibles, entre muchos de los cuales debía estar el tipo que estaba de infiltrado esperando el momento para hacer su movimiento. Con el mayordomo dándose cuenta de que habían varios infiltrados, no había duda de que éste se lo mencionaría al joven amo. En su respuesta, Mikhalid le daba algunas órdenes. Al final de cuentas, le daba la misión de encontrar a las moscas que estaban merodeando y lo tenían a él como un objetivo principal. En otra parte del templo, el padre adoptivo de Zipret estaba muy sorprendido de que un walpurgis tuviese tal poder divino, ya que el maná y la divinidad generalmente son energías que no pueden armonizar. La armonía de tales elementos solo eran fantasías que se podían ver en los cuentos de hadas. Así también, ella no era la única notificación, sino también que Cassandra, la chica que había expulsado, había regresado al lado de un walpurgis. Los agradecimientos por parte de uno de los cardenales era grande, en especial por venir de tan lejos. Le comunicaba que su señoría le estaba esperando dentro. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, Mikhalid le mencionaba a Cassandra que el absorbispo Kilian ya debía de haber notado su presencia. La señorita lo sabía y sabía también que podía correr peligro, en especial al mencionar que él, el padre Kilian, era uno de los cuales desconfiaban de su profecía. Entonces, su pregunta era ¿qué debían de hacer? Como respuesta, Mikhalid mencionaba que no le importaba. Haga lo que haga, la apoyaría sin pensarlo dos veces. Así entonces, todo estaba decidido. Haría lo que le parecería mejor. Antes de que éste llegase a entrar al lugar, Cassandra tenía algunas cosas que debía de aclararle, ello con el fin de no tener nada fuera de lugar. Minutos más tarde, con éste dentro de la catedral, esta última podía decir que confiaba ciegamente en Mikhalid. Y por ello también le había mencionado que tenía un conocido dentro de la catedral, el arzobispo Kyung. Por ello, aunque en el pasado no hubiese tenido el apoyo de casi nadie, ahora con Mikhalid había la certeza de que las cosas debían de cambiar. Este último lo podía asegurar. Dentro de la catedral, el recepcionista le mencionaba que le parecía un tipo muy sorprendente. Ello en el sentido de que la demostración divina de la fuerza de los dioses era muy espectacular. Le veía mucho más futuro que al guerrero actual. Segundos más tarde, Mikhalid le mencionaba que le caía muy bien, ya que era de los pocos que se habían dado cuenta de que el actual guerrero sufría de algunos trastornos que lo volvían alguien muy emocional. O en su defecto, alguien demasiado estúpido. Así entonces, ya era momento de entrar en la catedral principal, donde el papa Gregorio tenía que estar esperando a los guerreros. Para su sorpresa, el papa no era el único que se encontraba dentro de la sala. Muy cerca a este, se encontraba el tipo que había condenado a todo el continente en su anterior vida. Minutos antes de que Mikhalid hubiese entrado al lugar, la pregunta a la señorita era del por qué nadie había creído en su profecía. En su respuesta, esta respondía que la profecía lanzada al mundo era diferente a la profecía que ella había hecho. En su profecía, cuando el señor demonio eliminaba al mundo, la gente gritaba, pero en medio de los demonios, apareció un león de melena dorada. Esta bestia cargaba algo en el pecho. Este era un solo invertido que representaba el símbolo de un guerrero, pero que podía interpretarse como la caída del mismo. Así entonces, con ello en la mesa, se podía confirmar que había una mala profecía para el guerrero de la misma profecía. Así entonces, la catedral era la culpable de haber ocultado toda esa información al mundo. Entonces era claro que estos no deseaban que el mundo conociera tal profecía. Con respecto a León, luego de pensarlo muy bien, era muy seguro que se trataba de la profecía de Zespret, el chico que tenía el cabello dorado como los rayos del sol. Este le daba la bienvenida. Aunque tenía toda clase y maldiciones en la garganta, era momento de controlarse, ya que tenía que ser paciente por el momento. Aún con tanta rabia en la sangre, Mikhalid debía de guardar muy bien las apariencias y por ello mismo se presentaba de la manera más formal en la que podía. En términos de los presentes, era muy sorprendente que un joven de su estatus conociera saludos tan formales, pero como tal, ello ya era parte del juego de Mikhalid para acumular puntos. El cardenal le presentaba a Zespret como un miembro destacado de la orden de la catedral. Actualmente, en la orden se presentaban dos candidatos. Los dos estaban enfrente, por ello también era necesario que se calificase de la forma más imparcial posible a ambos. Como parte de la formalidad, Zespret le estrechaba la mano a este último. Al ni siquiera tocarle la mano, Mikhalid sentía las intenciones de este último. Sus intenciones eran salidas de lo normal, pero a este último no le importaba ni un poco. Cuando la energía de este tipo recorría parte de su mano, había parecido una bestia hecha hombre. Esa energía de un niño no podía ser comparada con la circulación autónoma que había sido aprendida del árbol del mundo. Tal energía podía ser cualquier cosa cuando entraba, pero no podía ser controlada cuando esta energía estaba de salida. Unos cuantos segundos habían sido suficientes para que aquel tipo retirase su mano lo más rápido posible. Aunque Mikhalid no deseaba soltarlo, a pedido de Zed, este lo había hecho. Al final de cuentas, la amenaza era que podía irse al más allá si le ponía bastante energía a aquel niño. Este último solo era un mocoso que no valía la pena. En palabras del papa, el joven tenía una energía pura que ni él mismo podía presumir. Era tan pura que nadie en miles de kilómetros se le equiparaba. Como tal, Mikhalid se presentaba como un representante de Dios. Con las pruebas sobre la mesa, el cardenal le preguntaba si había recibido alguna revelación últimamente. En su respuesta, le mencionaba que no. Aunque Zed mencionaba que era un mentiroso muy bueno, el tipo de alado no podía aceptar que un simple hombre pudiese presumir tal título. En su respuesta, Mikhalid mencionaba que un guerrero era alguien especial. Un guerrero no era alguien que recibía la voluntad del papa o de algún arzobispo. Un guerrero era el campeón del sabio Hekau. Sus palabras solo eran un insulto al valor de un guerrero. Así también degradaban la imagen de Hekau al decir que éste servía al reino mortal y no al contrario. Como tal, era momento de encontrarle la revelación que había recibido de Hekau. Pero a un segundo de mencionárselos, alguien extraña había aparecido en la sala. Una jovencita que era muy simpática y que se salía de los estándares de una humana normal. Una señorita que estaba sorprendida de que Mikalit pudiese verla. Así, con esa revelación, un espacio-tiempo había sido creado enfrente de los presentes. A forma de cortesía, ella se presentaba como Hekau. Pero a simple vista, con esas características, no parecía ser una diosa. Mikalit parecía ser grosero, pero la señorita no le inspiraba demasiada confianza. Tan rápido como ello era dicho, Hekau quedaba sorprendida de por qué su amiga Zed estaba en tan deplorable condición al lado de un humano. Como defensa, Zed mencionaba que esta diosa solo era la creadora de medio azar. Dichas tales palabras, la ira de la señorita no se había hecho esperar. Al fin del de cuentas, esta sinvergüenza le estaba haciendo quedar mal frente al joven que era muy talentoso. Aún así, Hekau se preguntaba por qué Mikalit no tenía una mirada de miedo o de respeto. En su respuesta, Mikalit le mencionaba que no lo diría enfrente de alguien que no se preocupaba en nada. Al final de cuentas, mientras ella perdía el tiempo, muchos remanentes, como había pasado con el árbol del mundo, se estaban esparciendo por todo el continente. ¿Qué respeto se merecía una diosa que permitía eso? En respuesta a ello, esta última mencionaba algo especial. Tenía sus motivos, sus palabras no estaban saliendo, era la llamada de una diosa, pero como tal no era completa. Estaba cerca de ser una, pero aún así, la perfección no llegaba. En palabras simples, su voz no podía llegar al alcance de los niños, su voz no podía llegar a todos sus arzobismos. Por ello también, tenía algo especial para Mikalit. Deseaba que buscase la razón del por qué no podía comunicarse con ninguno de sus súbditos, y a cambio de ello, le daría una recompensa. Con ello dicho, el tiempo volvería a su normalidad, y los presentes esperarían a que Mikalit completara sus palabras. Con algunas cosas cambiadas, o si el trato hecho con Mikalit, sabía que era momento de lanzar la carnada, y esa carnada era una verdad a medias. El dios mencionaba que estaba muy decepcionado en las catedrales. Como esperaba, la reacción del protegido de Kilian era de respuesta, y con ello también demostraba que no tenía nada de madurez. Al momento, no era muy inteligente de su parte contrariar algo que no había sido confirmado por verdad en su totalidad. Así también, Dios mencionaba que algunos arzobispos estaban aprovechando de su posición, aunque Mikalit no había sido muy directo, era seguro que el Papa lo había entendido, y efectivamente, ello fue confirmado unos cuantos segundos después. Aunque al finalizar la conversación, las palabras de Mikalit eran cortas. Todo iría mejor de este momento en adelante. Incluso si el futuro no quería cooperar, se aseguraría que este iba a cambiar. Fuera de la catedral para su sorpresa, Mikalit notaba algo en su cuerpo. Un nuevo estigma hecho por Hekau. Si veía así su actual cuerpo, en el futuro era muy probable terminar lleno de marcas. Esto era muy posible. Así entonces, primero que nada, era necesario ir con Cassandra para arreglar algunas cosas. Fuera de la catedral, un tipo armado le preguntaba a León dónde se encontraba la profeta. Deseaba verla. Aunque el caballero de la profeta parecía estar siendo intimidado por el caballero, León no lo dejaría solo. Tenía por pensado ayudarlo. Aunque unos segundos más tarde notaría que al tipo con el cual se enfrentaba era el caballero Harvey, un vicecapitán de los caballeros sagrados. Aún con la ventaja encima, Parslop no tenía ninguna intención de retroceder. Con la señorita aún pasmada de lo que pasaba, los dos caballeros chocaban sus espadas. Luego de una charla bastante interesante, era muy claro que el arzobispo Kilian controlaba al tipo que estaba enfrente. Cassandra, por su parte, estaba segura que si lo acompañaba, nunca más podría salir de la iglesia. Con el caballero no queriendo retroceder, alguien hacía su aparición. Un campo de fuego estaba siendo puesto en marcha y el ataque estaba siendo dirigido al caballero de Kilian. Sin siquiera verlo, esta última sabía que se trataba del joven prospecto, el cual estaba muy decidido a proteger a la señorita Cassandra. Con el tipo aún enfrente, Mikali tenía una justificación para que éste desista de su misión. La razón que le ponía era simple, la señorita no volvería a la iglesia en razón de que era miembro de un grupo o del futuro grupo de un guerrero. O sea, ésta nunca había huido con un fin ajeno a la iglesia, por ende, no había roto ninguna regla. Las opciones que le ponían al caballero era primero atacarlo o mantenerse en su posición, o segundo, acatar la ley de la catedral y dejar libre a la señorita Cassandra. Pero claro, tenía que tener en cuenta que si elegía a la primera, tendría a un futuro guerrero como un enemigo de toda la vida. Así entonces, el tipo lo aceptaba, lo dejaría por ese día. En ese sentido, Mikali mencionaba que era momento de dejar las cosas en su sitio y comenzara a conversar. Y para ello, era necesario que Helen, el caballero que estaba atrás, se quitase el casco. Mientras pasaba el tiempo, había sentido algo fuera de lugar. Era una vibra muy similar, sentía conocerla de algún lugar. Y como tal, Mikali parecía no haberse equivocado. El caballero de enfrente lo aceptaba. Al final de cuentas, era un maestro muy fuerte y digno de confianza. Así se presentaba como Eda, o mejor dicho, la hermana menor del candidato a guerrero Siegfried. La explicación era muy simpática. Desde niños, ella con su hermano la pasaban en la calle huyendo de los problemas de la vida. Esto porque el mundo era muy duro. Día a día, era la cuestión de que la gente podía aprovecharse de los dos jovencitos sin protección alguna. En medio de tal vida, al final, ambos llegaron a encontrar una luz. Un hombre muy bondadoso. Un hombre llamado Killian. Este hombre había visto algo en esos dos jovencitos y esa era la razón por la cual la vida de los dos había cambiado. Lastimosamente, ese cambio había generado problemas en su hermano. Para ser más clara, este había sido propuesto como un candidato a guerrero y a razón de ello había comenzado a dejar de escuchar al exterior o mejor dicho, a las personas en las que más confiaba. Como primera misión, había tenido el hecho de cortar los apoyos de Cassandra, la profeta de la catedral. Ello no por cuenta propia o porque lo había pensado así, sino más bien porque estaba cegado por el padre Killian. En palabras cortas, el arzobispado lo estaba manipulando a santojo. Como tal, este tipo se había aprovechado de que las profecías podían ser interpretadas de varias maneras. Entonces, con ese dato, ya no se podía decir que Killian estaba relacionado con el tema, sino más bien que él era el culpable de todo lo que le había pasado a Cassandra. Ello también parecía tener una muy clara relación con lo que había pasado con Hekao. Era muy seguro que esta podía ser una razón por la cual esta última no podía comunicarse con todos sus súbditos. Entonces, viendo lo que le había pasado a Cassandra, había muchas cosas que ahora cobraban sentido. El tipo se había aprovechado de su poder y había comenzado a hacer cosas por su conveniencia. Una demostración de ello era el apodo de Cassandra, la profeta de la incredulidad. Un titulo que la volvía alguien despreciable y por ende un peligro, ya que podía generar problemas a sus planes. Bueno, bajo estas condiciones, Mikali tenía varios planes de por medio. Por el momento, el otro tipo podría hacer su movimiento. Entonces, por ello, era necesario solo hacer una cosa. Destruir la imagen del caballero de Killian. Destruir esa imagen que Sidfried se había hecho durante varios años. Todos los presentes lo sabían. Sidfried solo era una mentira y tarde o temprano caería. En el campo de entrenamiento, Sidfried pensaba en su hermana. ¿Qué había pasado en estos últimos años? Aquella mirada cálida había cambiado a una mirada feroz que ahora ya no podía reconocer. De un momento para otro, ella ya no era ella. ¿Qué había pasado? Esa era su pregunta. Lastimosamente, seguía pensando igual. Esta solo era un obstáculo para llegar a ser un guerrero al final de cuentas. Tenía deberes que cumplir y lo iba a hacer a toda costa. Muy cerca, cuando a este aún reflexionaba, alguien estaba a su lado. Este era el padre Killian, el cual le tenía unas noticias. El joven Walpurgis había llegado al lado de la profeta Cassandra y de paso su hermana estaba al lado del enemigo. Tan pronto ello era dicho, su esperanza se le iba del rostro. Su hermana estaba al lado de alguien quien teoría era su rival o enemigo, si lo vemos desde el punto de Killian, obviamente. Así entonces, la cosa era de mostrar la mejor cara que podía ante el reino, ello con el fin de ser seleccionado como el guerrero de la profecía. Así entonces, había pasado una semana desde tal día. La pregunta del guerrero era en qué venía pensando en estas últimas semanas. Micalita aún no hacía nada y como se veía el ambiente, mencionaba que el rival ya había sido elegido eso sin que él ni siquiera hubiese entrado a la competencia. En estos últimos días dentro de la iglesia, todos los padres habían tenido una acalorada discusión de saber quién era el mejor prospecto del guerrero y en tal situación, los rumores corrían al hecho de que el arzobispo Killian junto con otros arzobispos declaraban su apoyo con Seth Fred, un miembro también de los caballeros sagrados del reino. Como era normal, era natural que Tales se pusieran de su lado. Al final de cuentas, ellos lo habían propuesto antes de que Micalit hubiese podido presentarse. Parslop lo sabía, Micalit no hubiese esperado tanto así como nada. Era seguro que tenía un plan de por medio, porque siendo sinceros, el enemigo actualmente ya tenía más de la mitad del apoyo del arzobispado del templo. En su respuesta, Micalit podía decir que ello no representaba a todos, ya que había un sector de los arzobispos que también se habían opuesto a dar alguna opción y solo se mantenían neutros. Hasta que los resultados hubiesen salidos claros, por su parte no haría nada. La explicación de hecho era muy compleja, pero podía resumirse que en el pasado, en estas épocas, algo muy particular había pasado. Uno de los arzobispos sería atacado inexplicablemente y por ello también la selección de los guerreros iba a verse involucrada. Por ello, tenía algo en mente y parte del plan solo acababa de comenzar. Aunque Cassandra tenía un mal presentimiento, un personaje importante tenía y acababa de llegar al salón. Cuando las puertas se abrieron, un hombre muy misterioso había hecho su aparición. Aunque pareciera extraño, este no lo era. Este era el papa principal, el cual deseaba hablar de manera privada con el joven Walpurgis. Aunque si disculpaba con la señorita Cassandra de no haberla podido defender desde antes, esta solo le mencionaba que el joven Walpurgis o el joven Michalit la había protegido en todo este tiempo y estaba completamente agradecida por este acto. Dicho ello, algo en la mano de Michalit destacaba. Ese era un estigma de marca de alguien que conocía. Esa marca era de Hekau. Todo ello pasaba mientras Michalit mencionaba que muchas cosas en las iglesias debían de cambiar. Eso si no querían que pasaran catástrofes en todo el continente. Al día siguiente, frente al asombro de todos los cardenales y arzobispos, Kilian nos explicaba por qué pasaba esto. De un momento para otro, el ex arzobispo declaraba su completo apoyo hacia el nuevo chico. Así entonces, con esa declaración, era más que obvio que el papa principal tenía la misma opinión. Me explico. Como él era el papa anterior, ahora era el segundo al mando. Por ende, si su apoyo era el nuevo chico, el del papa principal actualmente debía de ser la misma opinión que la del papa secundario. En ese sentido, todos tenían que analizar mucho más sus posiciones teniendo en cuenta la posición de los líderes principales de la institución. Aún así, Kilian no cedería. Mencionaba que la mejor apuesta estaba con el joven Zetfried. Y en sus términos, el mancharse las manos no importaba a fin de conseguir un bien mayor. Al haber estado una semana sin hacer muchas cosas fuera de la catedral, era momento de analizar muy bien lo que había pasado entre los miembros de la institución. Primero, el apoyo no se había hecho esperar por parte de los papas principales. Ello en el sentido de que había pruebas de que Cassandra decía la verdad y por otra parte de que Mikhalid tenía marcas de GKO. En tal sentido, era muy importante lo que iba a pasar muy próximamente. En síntesis, la pérdida de uno de los papas que había apoyado a Mikhalid. Ello de manera extraña. Si se lo veía de manera crítica, era muy seguro que el padre Kilian tenía que ver mucho en este suceso. De ello, no había duda. Tal como lo recordaba después del incidente, el apoyo al papa principal se había hecho muy estrecho y en razón de lo mismo, Kilian era el más beneficiado. Así, minutos más tarde, hacía su aparición Mordin. Este tenía muchas noticias para el joven amo, en especial el hecho de que su descanso había sido demasiado largo. Ello en el sentido de que había localizado lo que había perdido. En sus términos, la iglesia tenía un olor horrendo y ya había localizado de dónde provenía tal olor. En tal sentido, también había una advertencia. Parecía que otra energía provenía del arzobispo Kilian y de en medio de las instalaciones de la Torre de los Guerreros. Al haber demostrado, Mikhalid le tenía un regalo especial a Mordin, pero en tal sentido le mencionaba que muy pronto se lo daría. El tiempo estimado del regalo era al terminar la misión que tenía en mente. Hace horas más tarde, junto con León, ambos tenían intención de ir donde los caballeros. En tal sentido, era necesario su presencia. Por otro lado, le tenía preparado algo especial. Al entregárselo, tal objeto solo parecía ser un palo de espada. Pero no era simplemente eso. Esta cosa era algo mucho más especial. Esta arma usaba maná para una actividad en específico. Ni bien ello era dicho, León la probaba. Pero había algo muy raro en la misma, ya que el arma no tenía filo. En sus términos, la forma correcta de usar la arma era haciendo brotar la energía para el exterior. Ello tenía el fin de generar una imagen del enemigo que ya había conocido en sus sueños. Incluso si no era una comunicación doble, esa era una buena forma de mejorar sus habilidades, y Mikhalid lo sabía. En palabras de Zed, ahora recién entendía por qué había estado encerrado una semana dentro de la catedral. Había estado preparando armas para fortalecerse a él y a sus compañeros. León parecía muy triste, ello en razón de que no había hecho nada para compensarle a su compañero de lo que le estaba dando. En su respuesta, Mikhalid solo le decía una cosa, si estaba tan agradecido, necesitaba que se volviese lo más fuerte posible. Ello teniendo en cuenta un futuro muy incierto. Ya en la casa de los caballeros, los guardias tenían la duda de saber qué es lo que el joven quería hacer. Este solo alegaba que el vicecapitán tenía algo por decirle. Con tanta insistencia de por medio, al final sí, este lo había logrado, ya que Harvey se encontraba muy cerca. Con Harvey enfrente, Mikhalid le tenía algo preparado. Su joven compañero León deseaba luchar con él, ello en razón de que la última vez no lo había podido hacer en razón de varios problemas. La provocación era simple, en el sentido de que si el vicecapitán no aceptaba, confirmaría que lo de aquella vez solo había sido un capricho suyo. En tal sentido, mientras ellos peleaban, Mikhalid tenía la intención de estudiar toda la estructura de la catedral de los caballeros sagrados para buscar una normalidad. Al final de cuentas, era un guerrero y la ley se lo permitía. Entonces, como todo parecía muy correcto, el vicecapitán lo aceptó. Al final de cuentas, solo parecía ser un calentamiento. En el transcurso del camino, Mikhalid tenía muchas dudas entre las cuales estaban la duda de saber si últimamente había notado una presencia extraña muy cerca. En su respuesta, Harvey decía que no. Nada fuera de lo normal había sucedido. Con el análisis de Seth, ésta podía confirmarlo. Los símbolos de Hekao estaban correctos, pero había algo extraño dentro de los mismos. Ello pasaría a segundo plano cuando encontraron una inconsistencia. Algo raro era que en el templo en donde la fe de los sacerdotes rebosaba en comparación del mundo, parecía ocultar un demonio muy en lo profundo. Ello, en síntesis, no era imposible. En el sentido de que existía un demonio con tal capacidad de camuflación. Uno especial que era muy bueno rompiendo a sus presas poco a poco usando trucos sucios. Su forma de actuar era muy sutil, que con el paso del tiempo imitaba también algo que el objeto perdía conciencia de sí mismo. Al preguntar a Harvey de si había algún problema, éste mencionaba que ninguno, defendiendo con capa y espada a los caballeros dentro de su orden. Así entonces, Mikhalid solo tenía una opción, el análisis total de la zona. Ello, a fin de localizar el principal problema. Así, en un par de segundos, había dado la vuelta por el castillo, de tal manera que el lugar que había localizado no estaba a la vista de los presentes. Definitivamente, lo que estaba fuera de lo común se encontraba debajo de sus pies, en el subterráneo de la catedral. Así entonces, con Harvey mencionando que no había nada extraño, Mikhalid se le volvía a preguntar, pero esta vez con respecto a lo que estaba debajo de sus pies. Ni bien ello era dicho, algo había reaccionado frente al caballero, una sensación de incomodidad que al final se transformaba en una propuesta de acompañamiento de las catacumbas. En respuesta a ello, Mikhalid se negaba. Al final de cuentas, tenía un duelo con León y él ya había conseguido un compañero que lo podía ayudar en su incursión. No había por qué tener desconfianza. Al final de cuentas, este era otro guerrero. Este era Sidfried de la Orden de los Caballeros Sagrados. En las catacumbas del lugar, su compañero seguía con la duda. Deseaba saber de una bendita vez por qué estaban bajando. En su respuesta, Mikhalid mencionaba que esto no era lo que parecía ser. Este lugar no estaba abandonado. Sidfried deseaba saber por qué parecía que le tenía demasiado odio. En su respuesta, Mikhalid le mencionaba que todo ello se debía a una simple razón. Todos los miembros de las catedrales pensaban que él había recibido un poder divino y en razón de ello no debían de objetar y solo hacer. Esta era la representación de la cúspide de la autojustificación. La pregunta a Sidfried era saber si alguna vez había pensado en qué es lo que pasaba con los del alrededor por sus acciones. Este lo tenía claro. Nunca lo había hecho ni pensaba en hacerlo. Aunque el tipo mencionaba que sí lo hacía y pensaba en cada una de sus acciones, al preguntarle del por qué había hecho que echaran a la profeta de la catedral, no había tenido ninguna respuesta. Al final, este idiota solo era una simple marioneta que seguía las órdenes de alguien más y las pruebas eran claras. Sidfried no podía responder frente a tal argumento porque él mismo sabía que todo ello era cierto. ¿Alguna vez había pensado en otras opciones que no habían sido las opciones del arzobispo? La respuesta era clara. Nunca. Aunque el tipo se seguía negando, Micalith lo sabía. Este reverendo hijo de Emil no cambiaría. Si pudiese cambiar, en primer lugar, todo eso no hubiese pasado. Al entrar en lo profundo del lugar, parecía que todo se encontraba en orden. Parecía ser una alegría para el caballero orado. Lastimosamente, con la ayuda de Seth, ello cambió. La energía pura de la guardiana revelaba la existencia de un remanente del rey demonio. No era tan fuerte como el del bosque de las hadas, pero era suficiente para hacer un trabajo especial. Silenciar a la diosa Hekao, para que ésta no pudiese decir nada. Era obvio que esta miseria no era la única. Era obvio que estos remanentes estaban esparcidos por todos los templos de la zona. Así entonces, todo lo que salía de su boca era silenciado. Micalith, por su parte, se lo advertía. Era necesario que pensara en todo lo que había dicho. Este no era un juego de niños. En las afueras de la catedral, el jefe de los caballeros aún dudaba de lo que pasaría. Tenía en mente muchas cosas que no comprendía, porque ese tipo había ido allá abajo si nunca había visto nada sospechoso dentro de sus incursiones. Con un león muy impaciente, algo de singulares magnitudes estaba por pasar. Al final de cuentas, éste estaba ahí para enfrentarlo, y no solo para ver su cara de cobardía. Dichas tales palabras, el caballero se ponía de pie. Al final de cuentas, ya estaba cansado de estar siendo subestimado por un joven caballero en desarrollo. Si no estaría cerca de vencerlo, ese sinvergüenza no lo hubiese traído a este lugar. Si lo analizaba muy bien, ahora este tipo de enfrente solo era alguien muy débil en comparación de esos dos tipos con los que había venido practicando últimamente. Entonces, era momento de probarlo. El ataque de la técnica Muyer en acción en combinación de una técnica impecable de espada. Aunque al principio parecía que los ataques eran muy simples, a medida que pasaba el tiempo, dos cortes se volvían en tres, tres se volvían en cuatro, cuatro en cinco, y estos no paraban de crecer. Este chico era más fuerte por cada choque de espada. Como parecía ser muy peligroso, el caballero sabía que era momento de aumentar el nivel. Pero ni aún así, la cosa no variaba demasiado. Los jóvenes que miraban muy atentos la lucha tenían el juicio de que ambos estaban muy igualados. Pero como tal, ello representaba una vergüenza. Eso en el sentido de que el chico solo era alguien menor y muy ajeno a la orden de los caballeros sagrados. En palabras simples, este chico estaba pisoteando el honor y la dignidad de los caballeros con tal demostración de poder. Cuando la batalla volvía a empezar, un fuego muy fuerte había hecho su aparición. Ese era Mikhalid, el cual tenía una noticia muy especial por comunicar. No era por ser mala onda o algo parecido, pero a partir de tal momento o de tal día, todo el trabajo de los caballeros sagrados quedaba suspendido. Aunque tal declaración parecía ser una tontería, lo decía muy en serio. Tenía razones y pruebas muy claras de que debajo de sus pies vivía un demonio. El testigo de ello era Zedfrit. Así entonces, hasta que lo atrapasen, nadie saldría del lugar. Con ello dicho y luego de una demostración de habilidad del árbol del mundo, en conjunto del poder mágico de Zed y Hekao, se aseguraba que la cantidad de energía divina era suficiente para encontrar al demonio. Segundos más tarde, pasaba algo que ninguno esperó. Un hombre llamado Wilson estaba tosiendo de manera descontrolada. Aunque se negaba a ser el demonio, varios segundos más tarde, todos lo notaron. La bestia había usado la piel original y la bestia hacía con este lo que se le venía en gana. Con parte de la energía del árbol del mundo, todo se vio mucho más claro. La bestia oculta entre los cardenales era el demonio llamado Delos. Delos se preguntaba por qué alguien como él lo conocía. Pero Mikhalid no solo lo conocía, éste sabía que él era el comandante de la sexta legión de la mano derecha de Merrill y una parte también de la misma. Como tal, el tipo no podía hacer nada más y por ello mismo, éste se veía obligado a atacar de frente. Así entonces, como la bestia que terminaría con el arzobispo estaba descubierto, su plan debía de ser causar el máximo de daño antes de desaparecer. Y el daño más grande que podía hacer ahora mismo, sí, era terminar con uno de los candidatos a guerrero. Para su mala suerte, Mikhalid lo tenía todo muy bien calculado. La tempestad de Zed podía defenderlo y servir como parte de un círculo de apoyo. Tan rápido como la bestia se había dado cuenta, Mikhalid lo atrapó y al final, éste no tenía dónde más huir. Antes de cualquier cosa, éste último tenía un mensaje para Merrill. No le importaba cuánta maldad deseaba hacer, tenía plena confianza de que arruinaría cada uno de sus planes. Dicho ello, una lanza divina era clavada en el cuerpo del enemigo. Con éste inmovilizado, la purificación no se había hecho esperar. Entonces, todo iba como lo planeado. Ésta volvía a ser una victoria y un pequeño grano de arena más para cambiar las cosas que terminarían con todo el continente. Con tal demostración de poder, verdaderamente podía decirse que éste, sí, era un verdadero caballero en todo el sentido de la palabra. En comparación de sí mismo, Zidfried no era nada y él mismo lo aceptaba. Al final de cuentas, un candidato que estaba al lado del demonio ya por mucho tiempo ni siquiera lo había notado y en ese orden también sabía que él ni siquiera había querido entender que su compañero de toda la vida era el enemigo. Lo tenía que aceptar. Era un ser miserable y de ello no había duda. Aún así, con algo de fe en los ojos, mencionaba que podría conseguir la mejora con más esfuerzo. Pero viéndolo de manera más realista, esto también parecía ser una ilusión. En medio de ello, Micalit mencionaba que esto era una decepción, en especial para una orden tan orgullosa como la de los caballeros sagrados. Si al menos querían ser considerados como caballeros, debían de haber notado la presencia del demonio y haberlo eliminado. Pero tal cosa parece que nunca hubiese pasado. Era aceptable que una persona ordinaria no pudiese hacerlo, pero ello para un caballero era imperdonable, en especial para una orden tan orgullosa como esta. Harvey mencionaba que no era así. Para su mala suerte, Micalit tenía preguntas para este último. ¿Por qué había atacado el primer templo? Lo hubiese aceptado si verdaderamente su intención era acabar con los demonios, pero era claro que aquella vez este y toda su orden no habían hecho eso. Con ello más en la mesa, este último no tenía derecho a decir más. No tenía derecho ni siquiera a sentirse orgulloso de ser una facción importante del reino. No merecía ni una pizca de su respeto. Nada. Se lo preguntaba a Zedbryt. ¿Sus palabras eran ciertas? Y como tal, este último no tenía nada más que decir. Todo lo que mencionaba era completamente cierto. Pero aunque Micalit tenía la razón, este deseaba una última cosa. Deseaba verificar su poder con sus propias manos. Sí, este era un pedido de duelo. En su respuesta, Micalit tenía una sola condición. Si deseaba un duelo, era necesario pagar apropiadamente y el pago podría ser el pendiente que el santo tenía dentro de su cuerpo. Dicho ello, el tipo ni lo pensó. Aunque Micalit sabía que la defensa absoluta de la tempestad ya había sido usada, tenía la suficiente confianza de vencerlo. Ello pese a la advertencia de Zedbryt. Este duelo era en razón de que la convicción de guerrero del enemigo había terminado. Definitivamente en esa posición, no era extraño si este último perdiese la cabeza. Con respecto a Micalit, al final de cuentas no le importaba. El Zedbryt de esta época y el de la anterior le seguían cayendo mal. Ni bien el tipo se alistaba para atacar, Zed se proponía en ayudarlo, pero Micalit se negaba. Tenía lo suficiente para terminarlo. Con la batalla habiendo dado inicio, el primer corte se hacía presente. Seguido a esto, la defensa de un escudo de quinto nivel tampoco se hacía esperar. Con tal fuerza bruta, el escudo no había sido suficiente, pero esto solo había sido el comienzo. En tal sentido, la habilidad reflejar funcionaba demasiado bien. Seguido a ello, su turno de atacar había dado comienzo. El hechizo de 100 espadas estaba en el campo. Aunque la habilidad era muy poderosa y tenía muchas posibilidades de eliminar al tipo de enfrente, este tenía la seguridad de que nada iba a salir de lo normal. Al final de cuentas, en la otra vida había perfeccionado esa habilidad solo para enfrentarse a este tipo que tenía enfrente. O mejor dicho, a fin de volverlo más fuerte. Las habilidades no eran mortales, pero era seguro que tenían que doler como el infierno. Aunque el tipo de enfrente se defendía muy bien, cuando Mikhalid le había dejado un espacio muerto, Sifrit no había dudado en atacar de la manera más honrada posible. Eso entre comillas. Como tal, Mikhalid lo había conocido por mucho tiempo y tal como lo había predicho, el tipo había hecho lo calculado. Su juicio del enemigo era miserable y este había sido su primer y último error. Por encima de su cabeza, este tenía 10 espadas muy bien preparadas y todas con su nombre. Lo que Mikhalid veía no era honradez, esa solo era una arrogancia que no había cambiado en nada en comparación con el pasado. Después de una ralentización del enemigo, 10 espadas de maná eran clavadas en todo su cuerpo. No eran golpes para exterminarlo, pero el sufrimiento era uno incalculable. Hecho eso, cuando parecía que todo había terminado, la cosa solo comenzaba de empezar. 10 espadas más estaban sobre su cabeza. En sus términos, la noche sería larga y aunque el hecho parecía haber sido algo muy cruel, muy dentro los presentes sabían que el tipo de enfrente era una bestia hecha mago. León lo sabía, el bastardo estaba en otra liga y nadie aquí presente podía detenerlo. Ya habiendo sanado, el tipo pagaba parte del trato. Al final de cuentas, había perdido y entre comillas, esto era un rato. Con el collar de fortalecimiento y aceleración de los santos, la recuperación para Mikhalid estaban asegurados. En ese sentido, por el momento aún quedaba un camino largo por recorrer. Aunque Seedfries mencionaba que este había sido un duelo justo, Mikhalid pensaba lo contrario. Este último podría haber usado armas ilegales o cualquier truco posible, pero no lo había hecho. Era un tonto si pensaba ser un guerrero de esta forma. Aunque el tipo de enfrente pensaba que esa no era una forma legítima de ganar, Mikhalid tenía sus razones. Él no tenía la idea de sacrificar miles de personas tan solo por los ideales de batallas justas. No lo había pensado y no lo iba a hacer. Una persona que no estaba dispuesta a hacer lo necesario no podía ser llamado guerrero. Así que por ello, este último no estaba dispuesto a escuchar a un tipo como él. No se lo iba a repetir. Muy lejos del campo de batalla, León mencionaba que había sido demasiado duro con ese tipo. En su respuesta, Mikhalid solo mencionaba que ser un guerrero no era parte de un juego. ¿Aquel tipo era ingenuo o estúpido? Pero con esos ideales, era seguro que algo malo le esperaría al mundo. De ello, no había duda. Permitir eso no estaba en sus planes. El candidato a guerrero era una oposición que debía de ser tomada como un puesto de verdadera responsabilidad. Bueno, muy cerca del templo, el cardenal se encontraba. Este era Kilian. Aunque sentía un desprecio por ese último, Mikhalid sabía que al momento solo era necesario guardar imágenes. Ello en el sentido de que muy pronto todo saldría a la luz y era necesario tener paciencia. Con este enfrente, lo que menos esperó León pasó. Los dos actuaban como gente muy extraña, tal cual como si fuesen amigos de toda la vida. Indirectamente, el buen Mikhalid molestaba al profeta mencionando que los tipos que se oponían a la profeta Cassandra eran unos tontos sin remedio. Así también, era preferible que estos desaparecieran de la faz de la tierra. Era lo menos que se merecían por aquella incoherencia. Como tal, el tipo le quería dar la idea de un guerrero, pero Mikhalid no le dejaba decir ni una sola palabra. Al final de cuentas, su opinión no valía nada. La que verdaderamente valía era la opinión del sabio Hekau, que estaba a la espera de su guerrero. Sin quererlo o habiéndolo querido, Zed sabía que estaba pasando algo raro con este tipo. Su olor era el como de una bestia, ello incluso sin serlo. Era muy seguro que este tipo había pasado demasiado tiempo al lado de un demonio que parecía ser un humano. No necesitaba más datos de Zed, él lo sabía. El demonio que había eliminado a los otros era un exterminador muy conocido. Delos. Sobre este había muchos datos mucho más interesantes. En específico, el hecho de que tenía un gemelo llamado Lotus, que en el futuro de su pasado, al unirse con su hermano Delos, eran bestias sin control. Así entonces, la noticia de que los caballeros sagrados dejarían de hacer sus funciones había llegado a los oídos de Kilian, el cual no había podido controlar sus impulsos. Ese bendito hijo de Walpurgis lo había hecho de nuevo y ahora se había metido con sus caballeros sagrados. Segundos más tarde, hacía su aparición Haran, el cual también recién se enteraba que el trabajo de los caballeros sagrados quedaba suspendido. Parecía que la semilla del mal de los Walpurgis lo había vuelto a hacer de nuevo. Escuchando ello, Haran solo mencionaba que si hubiese recibido la predicción de los dioses, se lo diría. Kilian le mencionaba que le creía en un ciento por ciento, a diferencia de esa tipa que solo presagiaba malas cosas. Dicho tales cosas, el arzobispo le daba la orden de retirarse. En tal sentido, este último lo hacía, pero con la advertencia de que muy pronto sus planes podrían salirse de curso. Mientras tanto, Micalith estaba seguro de ello. Había un demonio más, entonces con las pruebas que tenía este al momento, el arzobispo confirmaba que tenía una conexión muy directa con los demonios, esto último sabiéndolo o no sabiéndolo. Así entonces, podía considerarse que esa era una herejía, pero no una sola. Esa era la peor de todas, en donde un representante de la iglesia se encontraba al lado del enemigo. Como todo lo calculado, las cosas debían de ir muy bien. Ello en el sentido de que los caballeros sagrados ya habían sido suspendidos. Y así de a pocos, la fortaleza de aliados que se había formado alrededor de Kilian debían de caer. Ellos y se hacían las cosas necesarias. A este paso, el futuro no sería el mismo. Al final de cuentas, las cosas estaban siguiendo una línea muy favorable. Una noticia de León era que al momento, los padres se juntarían en unos tres días para elegir lo que pasaría con el guerrero de la profecía. Así también, Mikhalid le mencionaba a la profeta que la apoyaría sin dudarlo. Su profecía era la correcta y ella merecía toda la confianza suya. En sus términos, la Cassandra de esta época no debía de pasar lo que había pasado en la Cassandra de su tiempo. Esta última debía de ser tomada muy en serio. Así entonces, Mikhalid le tenía mucha confianza. Ello en el sentido de que muy pronto escucharía la voz de los dioses. Con su talento, eso solo era cuestión de tiempo. Al final de cuentas, también tenía la certeza de que ésta no le estaba mintiendo. En las cercanías de la catedral principal, un arzobispo recordaba lo que había pasado con la niña que había rescatado. Durante mucho tiempo, aunque pequeña, le había enseñado el té y cómo hacer una que otra cosa. Desde muy pequeña se notaba que era talentosa. Lo único por lo cual se arrepentía era de que al final no la había podido defender. Lo había esperado poder hacerlo con todo su corazón, pero no había tenido otra opción que verla expulsada de la nación. Así, minutos más tarde, alguien se le ve acercado. Este era un joven muy talentoso que deseaba hablar con su señoría. Así conversando de lo que pasaría muy próximamente, el padre le mencionaba al chico de enfrente que todo ya estaba decidido. Era de saberse que los padres tenían una decisión desde hace ya mucho tiempo. El elegido era Zedfret. Mikalit, un hijo de sangre directa de los Walpurgis que había perdido su reputación por sujetar a su prometida terafalda, había dejado en lo más profundo a su familia. Esta familia estaba en el fondo, pero viéndolo bien, ahora parecía que este chico tenía todas las de ser un gran mago. Por el momento solo le pedía un favor. Incluso si no era elegido, esperaba que el joven mago cuidara de Cassandra, cosa que no había hecho por su propia cuenta. Parecía ser grosero porque indirectamente le había dicho que no podía ser guerrero. Pero en parte tenía mucha razón, ya que una profecía en la que nadie creía era la de Cassandra. Y si seguía así, era muy seguro que la chica sufriría más de lo que ya había sufrido. Así entonces, era complicado en palabras de Mikalit. Aunque el padre parecía haber perdido la esperanza, ello no era correcto. Sí, era complicado, pero no imposible, ya que él mismo por su propia cuenta pensaba en cambiar el rumbo de las cosas. No importaba si Kilian tenía a los padres en su favor, él tenía a Dios en sus hombros y la nación muy pronto lo sabría. Tal vez por la emoción, pero las alas del chico eran tan blancas que no solo parecía ser un mago. Este era un semidios destinado a defender su nación. Ahora, ya se habían despedido, pero la razón por la que había venido a hablar con Harun había sido algo especial. No solo a demostrarle la energía de Hekao, sino más bien para asegurar el apoyo de alguien muy importante, ya que este muy próximamente iba a terminar en el más allá. Y como tal, todo ello había cambiado. La marca del fin había sido removido sin que nadie se hubiese dado cuenta. Afuera de la catedral, Seth se sentía muy sorprendida de cómo los demonios habían podido hacer eso. Ese demonio debía de ser muy bueno para marcar a un sacerdote y que este ni siquiera se hubiese dado cuenta. Bueno, todo estaba listo. Era momento de la siguiente parte. Seth había localizado el por qué Hekao no podía comunicarse con sus otros hijos. Si bien los remanentes en las catedrales eran los problemas, había uno mucho más grande fuera de la catedral de los guerreros. Seth aún no lo había localizado, pero ello no era necesario. Al final de cuentas, Mikhalik ya sabía su localización con mucha anticipación. Con tal confianza, Seth estaba muy sorprendida, pero en su respuesta Mikhalik le mencionaba que sentirse orgulloso era desesperarse. Pero en sus palabras, no era necesario que se notara tanto. Si bien Mikhalik era un galán, ahora lo era mucho más, ya que tenía en sus manos a la muy simpática Seth. A dos días de la fecha acordada, Seth tenía la duda de que si lo que decía era correcto. Aún tenía la duda. Sin importar por dónde lo viera, ello era grosero. No entendía cómo es que el dios demonio tenía uno de sus ojos dentro de la tumba del primer guerrero. Si bien el primer guerrero solo había deseado una cama de flores a la hora de llegar a su fin, la gente se había pasado de la mano. Ello al hacer un templo especialmente para él. Si el primer guerrero lo hubiese visto, era seguro que hubiese puesto de cabeza toda la nación. Al final de cuentas, había sido un insulto que hubiera ocho generaciones de guerreros que casi no habían logrado nada. Ya en el centro de la catedral, Seth tenía la duda de cómo es que el demonio podía haber hecho aquello. Pero para confirmarlo, solo era necesario echar un vistazo. Al final, una simple barrera no era suficiente para hacerle frente a Mikhalid. Bueno, se mencionaba que era imposible que el guerrero hubiese tenido un rezago en su cuerpo. No había una habilidad para poder hacerlo, pero Mikhalid lo sabía. Sí había, lo tenía más que seguro. Los ojos habían sido integrados al cuerpo cuando el guerrero de la primera generación aún estaba vivo. Esa era una explicación del por qué pasaba lo que pasaba. Bueno, era necesario confirmar si la hipótesis era correcta. Y así, segundos más tarde, ello era así. La tumba había sido profanada y dentro de la misma había muchos rastros de ello. El hijo de los Walpurgis había acertado. Si bien hubiese deseado que ello hubiese sido falso, era también muy bueno encontrarlo en ese tiempo de manera temprana. Ello en razón de que muchas cosas podían prevenirse desde ahora. Aún en la catedral, Han, el supuesto viviente, se encontraba pensando en cómo usar al viejo. Segundos más tarde, lo había confirmado. Ese sinvergüenza del Walpurgis lo había descubierto. Había comenzado a rectificar lo que con años su ejército había logrado. Ese sinvergüenza estaba en la cámara del caballero. En las profundidades de lo que era la tumba del caballero, Mikhalid aún analizaba las cosas. Lo que tal vez no esperó fue la presencia de él. El primer caballero aún estaba con vida. Mencionaba que lo había estado esperando. Así también se disculpaba de lo que pasaría en los siguientes minutos. Al final de cuentas, no era intención suya. Su cuerpo no respondía. Su cuerpo no podía hacer lo que su mente deseaba hacer. El dios de los demonios estaba en su médula y su cuerpo ahora ya no le pertenecía. Bueno, su pedido solo era poder terminar con su existencia. Ya no podía aguantar más este sufrimiento. Así, dicho y hecho, Mikhalid se presentaba como su próximo sucesor y en ese orden se defendía de las habilidades mágicas del enemigo. Aún al estar debilitado, Mikhalid parecía extrañarse de cómo es que ese tipo tenía tanta energía. En tal orden, también tenía una duda mucho mayor. ¿Por qué aún no había usado su aura? La respuesta del tipo lo había dejado frío. El caballero mencionaba que él solo era un mago. Así también, al mismo tiempo se defendía de lo que el caballero le enviaba. Pero como tal, la duda seguía. Ello era imposible. Pero como su respuesta era corta y sencilla, en ese tiempo su santidad le había entregado una espada porque mencionaba que le faltaba presencia. Esa cosa más bien no era una espada. Esta solo era una decoración. En sus términos, lo único que tenía de valor era su túnica de santo, una reliquia sagrada a la cual le había envuido un sinnúmero de bendiciones. Así, el guerrero le pedía solo un favor. Deseaba que su sucesor tomara sus cosas y la carga que éste no había podido terminar. Aún así, faltaba algo. El final del cuerpo del gran guerrero. Éste aún podía continuar, aunque su voluntad decía lo contrario. Ello era obvio. Eso se debía en razón al remanente del rey demonio. Al haber caído la última gota de resistencia, Mikhalid lanzaba su expansión de círculo, que no solo llegaba al sexto, éste se encontraba en el octavo. Dicho ello, la besia en el ojo salía con toda su fuerza y al mismo tiempo, Mikhalid canalizaba su trono de hielo que pertenecía a dos círculos más arriba del nivel normal. Aunque la habilidad había sido magnífica, el caballero aún seguía en pie y la magia del sexto círculo que estaba en el campo ya había terminado. Podía decirse que era el fin de su joven enemigo. Mikhalid tenía las habilidades para detenerlo y segundos más tarde, así lo estaba haciendo. Seguido a ello, una habilidad llamada liberación estaba siendo activada. En un segundo, otra habilidad llamada estello hacía su trabajo. Después de eso, al estar muy cerca del tipo, Mikhalid parecía haber caído en la trampa de este último. Aún así, ello no saldría como su enemigo lo había calculado. El hecho de ocultar un hechizo no era único de él. Su hechizo de cancelación era mucho más lanzado y mucho más rápido de lanzarse. Así entonces, ello era correcto. Lo había atrapado y no estaba dispuesta a soltarlo. Aunque el enemigo sabía que era imposible que lo derrotaran, seguían pensando en qué hacer luego de su intento fallido. Lastimosamente para él, lo que Mikhalid había planteado se salía de los límites. El golpe que le daría no sería uno simple. El golpe que le daría sería una réplica del ataque del rey de las bestias. Aunque no tenía su energía, sus círculos le permitían replicar lo que éste podía hacer en sus momentos más fuertes. Y sí, el puño divino había sido ejecutado tal como lo había calculado. No era una copia exacta de la verdadera fuerza del rey de las bestias, pero había sido suficiente para poder eliminar el remanente del rey demonio. El espacio había cambiado y era seguro que era una réplica de lo que un dios podía ser. Seguido a ello, aparecía su mayor. El hombre que había aguantado tal presión por más de ocho generaciones. Era sorprendente que su imagen hubiese sido diferente a la que le habían hecho en el templo. Bueno, al final solo podía decirle que era necesario que le hicieran una buena imagen en razón de mantener un buen ejemplo para los futuros jóvenes o mejor dicho, los futuros guerreros. Lo importante no solo era una cosa, le encomendaba todo lo que algún día había defendido. Aquella era su nación. Durante mucho tiempo, había llegado a casi rendirse. Eso frente a la presión del tiempo y la del demonio. Pero justo en el momento adecuado en el que lo había dejado todo, algo había cambiado. Alguien había venido en su ayuda. Segundos más tarde, tras suyo aparecía alguien muy especial. Esta era Hekau. La señorita estaba muy alegre de que el chico en el que había confiado había cumplido su promesa. Como tal, sus propuestas aún seguían en pie. como maestra de agradecimiento por haberle ayudado, se comprometía en darle todo lo que su corazón deseaba. Al final de cuentas, su agradecimiento era inmenso al haber resuelto lo que nadie en varios años ni siquiera sabía que era. Como respuesta, su pedido era una sola cosa. Deseaba que le diera la bendición que le había mostrado a Cassandra en sus visiones. Al final de cuentas, por su culpa, había sufrido. Entonces, era momento de arreglar las cosas. Como tal, Hekau no podía aceptar. Esa no era una compensación en razón de que ello tenía que hacerse con su pedido o sin él mismo. Escuchando ello, Mikhalik lo volvía a pensar. Tenía el círculo autónomo de Maná con la marca de Hekau. Entonces, lo que le faltaba obtener sería una última cosa. Mikhalik se encontraba frente a la tumba del primer caballero. Como tal, notaba que la tumba se había restaurado. Eso significaba que todo había salido muy bien. Seth lo miraba demasiado raro. Tenía presentimiento de que Hekau había estado a su lado. Había notado que no estaba hace rato. Entonces, había una sola explicación para ello. No había podido estar al lado de Mikhalik en razón de que aquella sinvergüenza le había bloqueado el paso. Estaba más que segura que le tenía odio por lo de la vez pasada. En sí, por lo de su chistecito. O mejor dicho, por haberse burlado. Aún así, Seth deseaba saber qué es lo que Mikhalik te había conseguido de esa malcriada. Más tarde, algo caía del cielo. Esa era una pequeña runa con un pequeño mensaje encima. Dile a la niña que se vaya a la... Ah, y el regalo es para ti. Cuando analizó muy bien lo que había caído, era seguro que aquella era la túnica del santo. Pero ello no era cierto. Lo que había recibido de Hekau no había sido la túnica. La túnica era del guerrero. Lo que había recibido de Hekau era un estigma. Un estigma que cambiaba el destino de las cosas. Minutos antes de haber salido del espacio de Hekau, ésta había quedado sorprendida y no entendía por qué le pedía eso. Pero ésta a su vez también tenía la razón de poder pedirle esa cosa. El estigma de una diosa era lo más importante que un hombre podía tener. Eso como tal, o mejor dicho, la propuesta como tal, le parecía algo gracioso a Hekau. Pero aún así, lo aceptaba. Honestamente, también deseaba saber qué es lo que pasaba con los hombres cuando se les daba un estigma ya que nunca le había dado un estigma a nadie. Bueno, para ser preciso, sí lo había ofrecido al primer guerrero, pero el tipo no lo había aceptado. Ello en razón de que no estaba seguro de poder recibir una gran parte o gran parte de la diosa y quedársela para sí mismo. Sin embargo, ella mencionaba que él podía ser diferente porque al menos parcialmente el chico que estaba enfrente suyo ya estaba en la etapa de un semidios. Mikhalid recordaba aquella vez por unos cuantos segundos había llegado al décimo círculo. Por un momento había sentido el poder de un dios. Entonces, la pregunta volvía a ser la misma. ¿De verdad quería un estigma? Mikhalid lo confirmaba. Sí, él deseaba su estigma. Al comenzar el rito, ésta le mencionaba que esta habilidad o su sangre le daría los rasgos a su cuerpo de un semidios. No podría funcionar muy bien al principio, pero con el tiempo, al volverse más fuerte, la habilidad solo continuaría y continuaría creciendo. Ésta se volvería con el tiempo mucho más fuerte. El poder llegaría por sí solo. Dicho ello, ella lo sabía. Si el chico trascendía, estaba segura que podía destruir el destino que ya se había establecido. Éste sería capaz de obtener lo que quería. Lo que ésta no sabía era que este último ya lo había conseguido. Hekau mencionaba que tendría un ojo sobre él, así que solo tenía un favor. Deseaba que cumpliese todo lo que había prometido. Segundos más tarde, ya fuera del templo, Mikhalid lo había anotado. Las runas se habían grabado. Dentro de la túnica, todo estaba en orden. Literalmente, el hechizo memorizar había sido grabado dentro de la túnica y como tal, podía ser usado de manera inmediata. Pero como el símbolo del primer guerrero parecía estar muy cerca, la magia no era ordinaria. En ese sentido, era más que seguro que la magia pertenecía al noveno rango. Seth seguía preguntándose de si había recibido un estigma de esa mujer. En su respuesta, Mikhalid lo confirmaba, aunque con una cara bastante extraña, ya que la señorita mencionaba que recibir un estigma de una diosa podía desaparecer a toda la humanidad. La preocupación era obvia. Quería saber si se sentía enfermo o se sentía mareado. Mikhalid la estaba esquivando, ya que mencionaba que no era necesario salir de este lugar en primer lugar. Como tal, Mikhalid deseaba irse, pero recordaba que se estaba olvidando de algo importante. Así, muy a la distancia y a las lejanías del templo, alguien muy especial se encontraba mirando a Mikhalid. Este era Haran. Su cuerpo había recibido mucho daño y como tal, este ya no podía sentir la energía demoníaca que se encontraba debajo del templo. Los remanentes del rey demonio que estaban esparcidos por la capital estaban desaparecidos y estaba más que seguro que todo estaba yéndose en contra de él. Si no solucionaba el problema, era seguro que Marril tomaría cartas en el asunto. De continuar la cosa así, el general de las tropas del rey demonio no le perdonaría la vida. Así entonces sabía que tenía que ir por algo mucho más grande. Coincidentemente, la reunión iba a ser en la misma fecha en la que los arzobispos se juntarían. Haran mencionaba que un arzobispo no era suficiente. Tenía la idea de eliminar al papa. Por sobre un árbol, Mikhalid mencionaba que esa cosa era muy interesante. Ese plan podía estar en su favor. Solo era cuestión de esperar un poco de tiempo más. Así entonces, Kilian se preguntaba por qué tenía que sufrir de esta manera. Definitivamente, Dios había elegido a Haran. Ese chico tenía las palabras del señor. Al contrario de esa chica que decía puras mentiras. Esa sinvergüenza no merecía su respeto. Entonces, su conclusión era que no podía dejar el puesto de guerrero en manos de un huelpurguis. De un tipo que no parecía dar confianza. Incluso si era de manera inapropiada, lo iba a hacer. No lo permitiría. No permitiría que alguien ajeno tomase esa posición. Haran, el chico de la profecía, estaba a su lado. Como Kilian deseaba saber su profecía, éste se lo hacía saber. Mencionaba que sí sabía algo. Dios le había dicho que ahora mismo el Papa Gregory estaba haciendo algo malo y por ello mismo el linaje, o sea, el huelpurgis, no debía de perturbar la paz del reino. Kilian ya lo había supuesto así y entonces Haran hacía lo que éste nunca hubiese esperado. Y en menos de un segundo, el padre Kilian ya estaba en sus manos y de ahora en adelante seguiría al pie de la letra lo que éste deseaba hacer. Así, había llegado el día de la cualificación. Podríamos decir, la mayoría de los arzobispos habían sido persuadidos. La mayoría que apoyaba a Zedfried ya no estaba a su favor. El padre no entendía cómo había pasado esto, pero en su respuesta Mikhalid mencionaba que el otro tipo ya no tenía su ventaja. Y como tal, habían muchas explicaciones para tal suceso, pero en especial estaba más que seguro que la razón de su inactividad era porque lo había vencido de una manera muy humillante. Bueno, como tal, solo faltaban tres horas antes de que la selección del guerrero diese comienzo. En ese sentido, Mikhalid le mencionaba al padre que muchas cosas estaban por pasar y por ello mismo era necesario que se preparase. Fuera de lugar, Zedfried lo estaba esperando. Lo había estado pensando durante varios días. Había pasado lo mismo con Harvey. Al final de cuentas, había aceptado su error. Lo mismo para los otros caballeros. Su posición no variaba de estos. Eso no podía continuar así. Estaba claro cuál era el problema. Al haberle mostrado el demonio frente a todos, no estaba manteniendo su posición de caballero. La razón por la que su mente estaba nublada era porque le tenía mucho aprecio al padre Kilian. En ese sentido, hacía todo lo que este último quería. Nunca había dudado de su palabra. Incluso al haber pasado por su alrededor, durante muchos años aquel tipo de los caballeros sagrados, había pasado muy desapercibido. Como tal, durante toda su vida, había escuchado muchas afirmaciones. Nadie le había dicho que estaba equivocado hasta que había conocido al señor Mikalit. Él había sido el único que le había puesto su paro. Lo aceptaba desde el fondo de su corazón. ¿Qué demonios se supone que debía de hacer? Sidfried había estado encerrado durante todo este tiempo. Cuando era niño, se había encontrado un cuento en la basura y por ese mismo había quedado atrapado dentro de una burbuja. Ello en el sentido de que un guerrero era la cima de la aspiración a la que podía llegar un niño. Como tal, no deseaba decepcionar al arzobispo que lo había salvado y en razón de ello mismo había trabajado sin descanso. Pero tenía que admitirlo ahora. Su rival Mikalit era considerado el menos heroico por sus acciones, pero en realidad, irónicamente, él era el mejor guerrero. Así entonces, Sidfried se lo pedía de favor. ¿Qué se suponía que debía hacer? En respuesta a ello, Mikalit mencionaba que esto tenía que ser desde un principio. Como tal, Sidfried estaba muy arrepentido de haber perdido toda su familia. No entendía qué es lo que le había separado tanto de esta. A los ojos de Mikalit, el tipo de enfrente solo estaba diciendo estupideces, razón por la cual no se iba a calmar. Como lo deseaba hacer hace ya mucho tiempo, Mikalit le había terminado dando una paliza. Ello con la habilidad que había aprendido de su anterior amigo, el rey que se había sacrificado en la lucha contra el rey demonio. En palabras de Mikalit, el tipo de enfrente era demasiado consentido. Deseaba cambiar las cosas y estaba tan ensimismado que no había considerado en preguntarse a sí mismo en qué cosas había hecho mal. Tenía la desfachatez de venir a molestarlo. O mejor dicho, en sus palabras, solo los bastardos que siempre lastiman a los otros hacían lo que hacía este tipo de enfrente. Este nunca había considerado la opción de disculparse con los que había lastimado. Este solo quería cubrir sus estupideces. Con una sonrisa diabólica de por medio, Mikalit le iba a enseñar que muchas cosas tenían que cambiar. No importaba si su cuerpo sufría. Un pequeño dolor no importaba. Así entonces, los arzobispos se encontraban dentro de la catedral principal. Muchos de ellos deseaban saber quién sería el siguiente guerrero, ya que los que anteriormente estaban de neutrales ahora ya tenían a alguien elegido. La mayoría deseaba apoyar al mago. Muchos otros mencionaban que el mago parecía ser demasiado decepcionante para la imagen de un guerrero, o mejor dicho, en otras palabras, el tipo era una vergüenza. Ello en razón de que el primer guerrero había sido alguien que tenía solo fuerza física. En ese sentido, en frente había aparecido un arzobispo principal. Era difícil verlo salir de la catedral, pero como tal, este último mencionaba algo especial. En su posición, estaba aquí para apoyar al candidato Mikalit. Aún así, muchos estaban sorprendidos. Nunca hubiesen esperado esa declaración. Muchos minutos más tarde, el arzobispo Gillian había hecho su aparición. Por pura formalidad, ambos se habían saludado. El padre principal deseaba saber qué es lo que deseaba ser este tipo. La pregunta de ese último era bastante directa. Mencionaba que si de verdad estaba de acuerdo con que un mago fuese un guerrero. El papa principal mencionaba que sí. Al haber escuchado ello, Gillian había desaparecido de enfrente de la mirada atónita del padre. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y no estás suscrito al canal? Más del 80% de personas que ven mis videos no están suscritas. Si tan solo el 50% estuviese suscrito, ya seríamos más de 300.000 personas. Matemáticas, hijo. Dale, hombre, solo son dos clics y no sabes lo mucho que nos apoyas para seguir con este proyecto. Gracias. La explicación podía quedar muy corta con lo que se había hecho. El hijo de Mil, de Sidfrit, había recibido una gran ronda de golpes. En palabras de Mikarit, si Cassandra no hubiese estado bajo su protección, éste podía haberla dejado a sus anchas. Y en ese sentido, éste no había pensado en los problemas que iban a causar todas sus actividades. Bueno, Sidfrit se seguía preguntando qué es lo que había hecho mal. Dudando durante mucho tiempo, sabía que no tenía ningún perdón. Por ello mismo, deseaba comprender y entender. Así, mientras Mikarit jalaba al tipo, llegaba una noticia muy importante. El padre principal de la catedral mencionaba que había un problema muy grande a unos pocos metros de la catedral. En ese sentido, era necesario la presencia de Mikarit Walpurgis. Kilian mencionaba que había comenzado a escuchar una revelación. Una revelación que nunca había escuchado en su vida. Frente a él, entonces, aparecía Cassandra. Él no era el elegido. Ella lo era. Y como tal, estaba equivocado. Su juicio era falso. Esta última le mencionaba que ya no cruzara la línea. Y en su respuesta, éste se hacía el desentendido. A la OE Cassandra, la hermana del primer caballero, se ponía en guardia. En sus términos, aquellas dos jovencitas eran dos jovencitas herejes que necesitaban ser castigadas por Dios. Dios estaba de su lado y si era así, entonces, era necesario castigarlas. La jovencita había notado esa habilidad. Ese no era poder divino. Lo que tenía el padre Kilian eran las sombras del rey demonio. Éste seguía con la idea de que Dios estaba de su lado y cuando lo había dicho, una cabra negra hacía su aparición detrás. Con la orden de Kilian, la cabra comenzó a atacar y en ese instante, la señorita veía pasar su vida por sus ojos. No podía morir, pero parecía que era el fin. Con todo en su contra, un escudo de luz y reflexión aparecía enfrente. La señorita no podía contener la alegría. Había llegado justo a tiempo y al lado de su hermano que estaba demasiado avergonzado. Con él enfrente, Kilian se preguntaba por qué estaba aquí. En tales momentos, era necesario revelar que éste estaba poseído por uno de los remanentes del rey demonio. Aunque Kilian se negaba al ver la cara de Sidfrid y llamarle para que le ayudase, éste no le correspondió. Sidfrid seguía teniendo la duda de qué había hecho. ¿Por qué estaba siguiendo al padre Kilian? Y en ese orden, levantaba su espada en contra de él. Como representante de los caballeros sagrados, no podía estar al lado de un demonio. Kilian aún se negaba y entonces mencionaba que toda su vida había estado esperando este momento y estaba seguro de que por fin había podido escuchar la revelación. Por fin se podían ver los colores del mal. Micalith estaba 100% seguro de que esa era Myril, una de las señoras del rey demonio. El cuerpo poseído de Kilian preguntaba por cuánto tiempo lo había sabido. Micalith mencionaba que desde el principio. Con tal respuesta, éste mencionaba que era muy gracioso. Sabía que tenía mucho poder divino, pero como tal, ya había existido por mucho tiempo y entonces su fuerza sobrepasaba las habilidades de un simple muchacho. Para Micalith, éste solo era un bastardo hablador. El monarca abominable Belzebú había caído sin poder hacer nada. Sin importar la ansiedad que le hubiese causado esta pérdida, era seguro que la ventaja ya estaba de su lado. Lastimosamente para el anciano, había algo que no había calculado. Su compañero Lotus no estaba a su lado y ahora que lo notaba, ello era cierto. Aunque esperaba con muchas ansias a Lotus, había una pequeña variable que no había calculado. Muy cerca en otra catedral, León tenía las instrucciones de que alguien en ahí se encontraba poseído por el demonio. Alguien que se tenía que destacar dentro de la multitud. Aunque las órdenes habían sido vagas, no podía perder la confianza de Micalith. Lo había ayudado durante mucho tiempo y ahora solo era cuestión de usar magia y un poco del poder divino. Aún con el corazón a mil, Parslop sabía lo que tenía que hacer o al menos tenía una referencia de qué hacer. Con la espada que le había regalado Micalith, el maná se insertó dentro del mismo y ahora hacía una pequeña reacción. Ahora que lo pensaba bien, cada vez que alguien pasaba por su lado, la energía se transformaba. Cuando había pasado por uno de los lados del catedrático, una pequeña cabra negra hacía su aparición. Tan rápida como ésta era vista, la cabra había sido sellada. Aunque el padre seguía sin entender por qué se accionar, una risa muy a la distancia hacía su aparición. Lotus mencionaba que había llegado demasiado tarde. Todos estos serían sus presas y ya no podrían escapar. Así entonces, la magia oscura de las cabras hacían su efecto. El aliento y los gritos de los padres no se hacían esperar. León no sabía qué hacer, ya que las personas estaban cambiando. Con la mente un tanto nublada, una voz hacía su aparición a lo lejos. Ésta decía, despierta León, no te dejes controlar por el demonio. Con aquella luz tan hermosa, todos los padres habían sido salvados de las garras de la cabra. Al instante, todos habían notado que no estaban desamparados. Enfrente de León, una de las luces más hermosas que había existido en este mundo, mencionaba que por mucho tiempo la oscuridad había cubierto los ojos y los oídos de todos. Sin embargo, uno de los hombres que había recibido su talento había venido a cortar esa oscuridad. León tenía que levantarse. Aunque no controlaba su cuerpo, sabía que las palabras de Mikhalid se estaban cumpliendo. No era necesario saber qué hacer, sino más bien solo seguir la orientación que se le estaba dando. La sabia del templo, Hekau, había tomado su cuerpo y le estaba guiando para un mejor futuro. León tenía muchas cosas que no entendía, pero estaba seguro de que funcionaría. Así entonces, con las palabras de Mikhalid en la mente, sabía lo que tenía que hacer. El momento de imbuirle maná a la espada había llegado. Era momento de terminar con el enemigo. En el comienzo de todo, solo había una luz y oscuridad. La oscuridad solo existía, pero la luz se movía y se expandió. En esa expansión, se habían creado las leyes y las leyes crearon el cielo y la tierra. Así, habían aparecido los primeros brotes en la tierra. La luz siempre había estado acompañado por la ley. La humanidad la había llamado la luz o gracia de Dios, que al final había sido nombrado como poder divino. León tenía la concentración de un caballero de rango alto. La energía fluía por todo su cuerpo y sabía que tenía que hacerlo a este ritmo. Las cabras podían escapar y si era así, podían terminar con todos los presentes. Por ello, los primeros remanentes comenzaban su ataque. Tan rápido como ello era hecho, una energía en medio de la catedral era liberada. A la distancia, el padre Kilian se preguntaba qué estaba pasando. ¿Cómo de un momento para otro había tanta energía? En su respuesta, Mikhalid mencionaba que todo había sido por él. Desde el momento en el que habían descubierto que los demonios se encontraban en las catedrales, la fe de los padres había estado en aumento y estaba más que seguro que esa fe no dejaría de crecer. Viéndose acorralado, el padre Kilian comenzaba su ataque. Esta sinvergüenza pagaría el haberles malogrado su plan. La magia oscura estaba siendo canalizada. Lastimosamente para él, el enemigo estaba muy bien defendido. La señorita Zed estaba haciendo su trabajo de defensa por medio del amuleto de Mikhalid. Aún así, éste mencionaba que no era necesario hacer eso. Ello en razón de que actualmente era un villano para todos estos demonios. Y como tal, era necesario seguir impartiendo ese miedo una y otra vez hasta terminar con todos y cada uno de estos. Eso parecía ser una locura en palabras de Zed. Pero al final, la señorita lo aceptaba. Esa era una buena forma y un gran comienzo para un gran mago. Con la energía oscura yendo en aumento, Kilian usaba parte de sus mejores habilidades. Lastimosamente, ni aún así podía pasar aquel escudo divino. La pregunta de Mikhalid era por qué no intentaba escapar, si al final de cuentas ya estaba perdido. Kilian estaba renegando. La sangre le hervía. Era necesario que ese humano inferior cerrara la boca. No tenía el derecho de hablar con alguien de su jerarquía. Dichas tales palabras, el cuerpo adquiría otra forma. Todos y cada uno de sus músculos estaban siendo tensionados para que el recipiente pudiese usar su máximo poder. Sabía que la lucha sería un poco difícil, pero Hekau aún estaba a su lado y de paso se encontraban en el salón principal donde la diosa tenía su máxima autoridad. Entonces, sí, esa ya era su responsabilidad. Debía de haber escapado cuando tenía la oportunidad. Ello en razón de que una luz del infinito ya lo tenía de prisionero. Aunque juraba que lo recordaría y cobraría cuentas en el futuro, Mikhalid lo sabía. Esas solo eran palabras vacías. El principio del fin había comenzado. Así, en medio de cientos de padres de la catedral principal, un enorme pilar de luz se había elevado por toda la nación. Los sacerdotes y creyentes del templo se habían puesto de rodillas y todos al unísono juntaban sus manos y ninguno podía evitar sentir aquel poder. La señora que había estado ausente por mucho tiempo había regresado. La sabia Hekau no los había abandonado. Los dolores no se hacían esperar. Otra alma apenas había sido recogida. En medio de pequeñas risas, la señora Myril condenaba las acciones de aquel sinvergüenza. Mikhalid Walpurgis las pagaría. No entendía cómo había salido de la nada y había arruinado aquellos planes de muchos años de organización. Incluso había tenido el atrevimiento de eliminar una parte de su señor. No importaba cuán talentoso fuese, un simple mago no podía eliminar tan rápidamente a un dios. Tenía la certeza de que Hekau había tenido que intervenir. Al momento necesitaba más información. Dicho aquello, una bestia hacía su aparición. Entre sus dientes traía un visitante muy simpático. Este era Lotus que se encontraba enfrente de su señora Myril. Se disculpaba por todas las costas que había echado a perder. En medio de gritos de la señora, esta lo callaba. Había una última misión que deseaba que hiciese. Con los agradecimientos de este último, esta le mencionaba que lo estaba entendiendo mal. No lo había hecho por él. Ahora que lo notaba, sabía que era un estorbo. Su cuerpo ya no era necesario. Lo que verdaderamente le era útil a Myril, era su memoria. Destruirla sería un desperdicio y por ello mismo era necesario regalarle la vida que le quedaba. Aún pidiéndole una última oportunidad, la señora Myril se la negó. Debía de saber que sus súplicas ya no tenían sentido. Con un pedazo del fragmento de Lotus, Myril se encontraba al día. La próxima vez que se encontrase con aquel mago, su condena sería ejecutada por sus propias manos. Había pasado una semana desde aquel suceso. En medio de la catedral principal, el papa agradecía la asistencia de todos y el nombramiento del nuevo guerrero de la profecía. Como todos lo sabían, los remanentes habían vuelto a atacar. Era necesario saber que el mundo no volvería a ser el mismo. Podría haber mucha confusión y problemas, pero la señora del templo no se había quedado mirando aquella tragedia. Esta había enviado a su representante, un joven muy talentoso llamado Mikhalid Walpurgis. Zed le preguntaba ¿Ya estaba listo? Mikhalid mencionaba que sí. Por ello también recordaba las palabras de Zedfrit. Este lo había aceptado. Estaba pensando en renunciar a su puesto de guerrero. Eso porque había cometido muchos errores. Aunque muchas de las palabras de Zedfrit no se llegaban a comprender muy bien, Mikhalid le decía de frente que no entendía cómo un idiota como él podía estar hablando de convicción. Una convicción que desde hace ya mucho tiempo estaba rota. A Zedfrit solo su orgullo le quedaba y toda la información que Mikhalid le estaba dando era demasiada para ser asimilada en un periodo de tiempo tan corto. Mikhalid aún lo tenía en mente. Tal vez estaba siendo guiado por los recuerdos de la pre-regresión. Actualmente aunque fuese poco parecía que ahora sí este tipo estaba cambiando. Zedfrit lo aceptaba todo. Lo que decía era correcto. Era un idiota y con lo que a él respectaba parecía que era incluso necesario que él más estuviese encerrado como estaba pasando con Kilian. Durante mucho tiempo había actuado como un idiota y había afectado a miles de personas. Por eso mismo se lo volvía a repetir. Lo sentía desde el fondo de su corazón. Mikhalid tenía que aceptarlo. Ello en razón de que la esencia del guerrero de la profecía también era la redención. Así entonces volvíamos al principio. Mikhalid se encontraba en medio de la plaza central. Recordaba que antes de la redención el que estaba en esa posición era Zedfrit. Él solo podía ver desde la distancia. Ahora todo había cambiado. El padre mencionaba que por la gracia de Dios su puesto estaba siendo lanzado al mundo. Era necesario que se esforzase todo lo que pudiese ya que la luz de todos los presentes y de la señora de arriba solo eran una demostración del futuro que él podría demostrarle al mundo. Zed y todos sus compañeros lo tenían que saber. Esto recién estaba empezando. Ahora sí, por primera vez en mucho tiempo había dado un verdadero paso hacia su objetivo principal. En palabras de León ya lo habían resuelto. Mikhalid se había vuelto el guerrero y los demonios habían desaparecido. En sus términos este era un gran logro. Lo que decía León era verdad. Pero para sí mismo Mikhalid sabía que ciertamente este solo era el primer paso. Significaba que este solo era el punto de inicio de las cosas. Los demonios todavía existían en alguna parte. Por ende el mundo todavía seguía en peligro. Ser elegido como guerrero significaba que alguna clase de desastre llegaría tarde o temprano. Por ende había muchas cosas por las cuales prepararse. Para con Mikhalid cuando todo hubiese estado resuelto ahí recién podría estar feliz y con la mente tranquila. La pregunta de León entonces era ¿ya había algún plan? La respuesta era corta. Sí, había uno y no había tiempo que perder. Así que al día siguiente ya se tendrían que estar retirando de la capital de las catedrales. Mikhalid le tenía una pregunta a la hermana de Sidbreed ¿qué haría ahora? Su respuesta era corta. Deseaba quedarse en el templo. Aún tenía el deber de vigilar a su estúpido hermano. La alegría de Mikhalid era bastante grande. Solo le recomendaba que le llamase si alguna vez encontraba una señal sospechosa sobre este último. Le daría un regaño infernal para que no volviese a cometer los mismos errores. En medio de risas su hermana le decía que lo haría de inmediato. A la distancia la señorita Cassandra deseaba saber qué iba a hacer. La respuesta de Mikhalid era que debía de quedarse en este lugar. Eso no porque era la profeta o porque su profecía hubiese estado limitada. La respuesta de Mikhalid era otra. No deseaba que la profeta fuese tratada con desprecio. Era momento de que sea el símbolo que comunicaba con Dios. Durante mucho tiempo había sido maltratada. Como tal su deseo era cambiar esa posición. Cassandra se sentía muy triste pero Mikhalid mencionaba que la profecía solo daba pistas de las cosas que no estaban preestablecidas. Las profecías que Cassandra daba al mundo aunque hubiesen parecido o fuesen bastante negativas solo eran parte de su rol. Necesitaban ser interpretados y de acuerdo a eso prepararse para la misma. Ya se lo había dicho su rol era interpretar. Ese rol no solo le pertenecía a él o a la iglesia sino también a la misma profeta. Por ello su rostro de lágrimas ahora cambiaba a uno lleno de alegría. Ya había llegado la mañana siguiente. Seth mencionaba que aquella excusa era una excusa bastante dulce. No lo entendía pero lo sabía. Sabía que Mikhalid había podido tener obtenía la oportunidad de que esa niña se hubiese vuelto dependiente de él. Eso desde la primera vez que la había visto. Pero él no lo había hecho. En su respuesta Mikhalid mencionaba que no lo había hecho porque no tenía que hacerlo y punto. Solo había sido necesario que esta última se diese cuenta de la posición que tenía. Desde este punto era muy seguro que aquella niña sabría elegir muy bien su camino. La señorita Seth también se sentía muy afortunada. Desde el día que Mikhalid había llegado al calabozo sus días habían sido mucho más cálidos. Estas últimas palabras siendo cosas que esta solo quería pensar pero las había dicho en voz alta. Con la señorita ya bastante sonrojada tenía la excusa de que no se había expresado como debía de expresarse y por eso mismo el corazón le latía a Mil. Con Seth habiendo huido Mikhalid miraba a la luna. Esta última tenía un significado muy especial para él. Eso porque era el símbolo de la escuela que había recibido de su maestro. Ello en un brillante y hermoso ocaso donde la luz de la luna resplandecía. Enfrente suyo alguien le preguntaba qué hacía el joven maestro. En su respuesta Mikhalid le preguntaba si había disfrutado de sus vacaciones. Este último mencionaba que hasta cierto punto había sido muy divertido. En todo este tiempo había visto y había pensado en muchas cosas y ahora parecía que estaba tomando una buena decisión. Entonces su pregunta era cuál era esa decisión. El señor Mordin mencionaba que en el pasado existía una secta mágica que usaba la luna como su símbolo. Decían que los humanos mismos se consideraban como contenedores y la fuente de maná. Entonces monstruos con cuerpos naturales aparecían cada cientos de años y cada uno de estos dejaba su marca en la historia. En palabras del mayordomo el joven amo había nacido con múltiples circuitos. Ese era un requisito para usar magia y debía sentirse muy bendecido. Volviendo a la historia aquel grupo había intentado volverse maná artificialmente. Por ello ese grupo forzaba a los cuerpos a retorcerse, romperse y restaurarse y ello lo repetían infinitamente. En palabras de Mikhalid eso era una locura. En su respuesta el mayordomo mencionaba que sí, era una locura. Por ello mismo todas las semillas de aquella organización casi se habían secado. Y en razón de lo mismo tenía una pregunta para el joven Mikhalid. ¿Qué pensaría del último demente de ese grupo? ¿Qué es lo que pensaría de su persona? ¿Qué es lo que pensaría Gracias.